Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Por aquí nos estamos conectando. Amada familia, hermanos en Cristo, ¿cómo están? Y amigos que siguen esta página. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, porque ya son, a ver, 12 y 41 del mediodía. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, compartan la transmisión. Tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy. Hoy tenemos la lectura del libro de Levítico, capítulo 13. Hola, Ana María Castillo Vite. Bienvenida, Dios te bendiga. Ana María, ¿cómo estás, Ana María? Y la verdad que es un capítulo, wow, bastante extenso, muy extenso. Tiene 59 versículos. Y eso no es todo, porque tanto el 13 como el capítulo 14, y el 14 tiene 57 versículos, están relacionados hablando de lo mismo, sobre enfermedades de la piel. Y el capítulo 13 se titula, leyes acerca de la lepra. Así que deberíamos verlos los dos juntos, 13 y 14, pero es demasiado, es amplio, los dos capítulos. Pero hablan del mismo tema, de la lepra. Y la idea es seguir avanzando, pero también, pues, de una manera que podamos entendernos, de una manera que podamos captar el mensaje que el Señor tiene en esta escritura para nosotros. Hola, ¿cómo estás? Dani Díaz desde Tampa, Florida. Hola, Analy Flores. Dios, Dios te bendiga grandemente, a seguir avanzando, preciosa, en el camino del Señor. El camino del Señor, dice la palabra, es para valientes, y que sólo esos valientes, esos que están ahí dispuestos a dar el todo por el Señor, sólo los valientes, sólo los que están continuamente trabajando por su salvación, sólo ellos arrebatarán el reino de los cielos. Es bastante, es bastante difícil, ¿verdad? Sobre todo, quizás si tú ves tu agenda y en el día a día hay tantas actividades, tienes que trabajar, pagar tus cuentas, eres mamá, eres esposa, eres hija, quizás eres empresaria, quizás eres una persona, un profesional, eres un técnico, de repente eres varón y estás, pues, saliendo adelante, eres un trabajador independiente. Hay tantas cosas, hay tantas cosas, que van a haber días donde te vas a sentir fatigado físicamente y mentalmente, y ahí es donde tus fuerzas se te van a disminuir, y te vas a sentir hasta cierto punto un poco desventajado para cumplir la agenda que el Señor ha puesto en tus manos, aquellas cosas que tienes que hacer para seguir haciendo crecer la obra del Señor. Pero en medio de las dificultades, en medio de tu cansancio, de tu fatiga, porque somos seres humanos, si bien es cierto, cuando recibimos a Cristo, el Señor pone su esencia en nosotros, su Espíritu Santo camina con nosotros, somos seres humanos, eso no nos excluye de cansarnos física, mentalmente, no nos excluye de sentirnos tristes, de deprimirnos, de sentirnos quizás a veces, en muchos momentos, que nos falta mucho más capacitarnos. Pero en medio de esa situación en la que tú te puedes sentir débil, en la que tú te puedes sentir como un hijo del Señor que no está haciendo bien las cosas, hace falta que le pidamos dirección al Señor, hace falta que le pidamos fuerzas para decirle al Señor, yo quiero continuar con tu obra, yo quiero ser parte de tu ejército, o quizás no tienes muchas ganas, Señor, yo sé que debo hacerlo, yo sé que debo ser parte de tu obra, pero no tengo fuerza, no tengo inspiración, no tengo motivación, ayúdame, Señor, ayúdame, porque no hay mejor cosa que tú analices y sepas, y sepas en qué condición física, mental y espiritual estás en este momento. Keila Adriana me dice, madrina, un saludo desde el Porvenir, Río Seco, el colegio indoamericano, ¡guau! ¡Qué hermosa escucharla! ¡Oh, qué emoción el indoamericano! Tantos recuerdos. Bueno, ¿por qué me dicen madrina ahí, Keilita? Porque cuando, hace unos años atrás, cuando mi sobrina estudiaba en este colegio de Trujillo, del Porvenir Indoamericano, pues me invitaron a ser madrina de la promoción, ahí tengo las fotos todavía, y fue una linda oportunidad, ojalá que más adelante, pues yo pueda seguir compartiendo con las niñas, con las adolescentes, ahora ya son jovencitas, de hecho, ojalá algún día las pueda ver, siempre veo a mi sobrina, a Hilda, y les mando muchas bendiciones, muchos saludos, que Dios te bendiga, Keila, qué importante y qué bonito tenerte aquí en la transmisión, porque la idea es esa, alcanzar a más personas, más niños, más adolescentes, más jóvenes, más mujeres, más mujeres. Yo sé que también entran algunos varones a la transmisión, gloria a Dios por eso, porque la palabra del Señor dice, ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay, ya no hay esclavo, ni personas libres, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, y la idea es que todos podamos avanzar y ser unos en Cristo Jesús. De hecho, no somos perfectos, de hecho, hay muchas cosas que corregir en nuestras vidas, en la mía en particular hay muchas cosas, pero en el camino vamos aprendiendo. Lo importante es que tengamos las ganas. ¿Por qué estoy haciendo esta antesala con esto? Porque mira, hoy es un día en el que la verdad yo me siento bastante cansada, me siento bastante fatigada, porque bueno, dos razones. Primero porque tengo bastantes obligaciones como, y ustedes saben que yo siempre soy completamente sincera, no me gusta estar en pozos, no me gusta fingir, hay días en los que tengo muchas ganas quizás de hacerme planchar el cabello, yo tengo mi plancha de cabello, hay días que tengo ganas quizás de arreglarme un poco, pero hay días que el tiempo no me da, que solamente me meto a la ducha, me baño y ya está. Y a veces te vas a sentir, varón o mujer, a veces vas a sentir como un cansancio físico, mental, y hasta puedes sentir hostigamiento, hasta puedes sentir hartazgo. ¿Y por qué te digo? ¿Por qué quiero ser sincera contigo? Mira que el profeta Elías se deprimió, y en medio de esa depresión, el Señor lo alimentó, lo cuidó y le dio reposo. Porque el Señor sabe de qué estamos hechos, sabe que somos seres humanos de carne y hueso, pretendiendo, una vez de haberle conocido, pretendiendo llegar a la talla del varón perfecto. Y hoy es un día de esos en el que realmente me siento muy agotada. Hoy me levanté 4 y 35, que es lo normal para mí, 4 y 35 de la mañana, lo malo que ayer me acosté casi cerca de las 11.30, 11.40, me acosté muy tarde, porque estaba compartiendo en familia también el día de ayer. Pues no quiero que sea controversial, porque hay gente que a veces critica el hecho de ver un partido. Ayer compartía con mi esposo y con mi hija el partido de fútbol, comentamos un rato, cenamos y luego nos fuimos a dormir, pero hasta eso ya era como 11.30, ¿no? Y yo me tengo que levantar igual, de lunes a viernes, a las 4 y media de la mañana, para hacer todas las cosas para mi hija, el desayuno, su almuerzo, para que lleve su lonchera, hacer el almuerzo ahora mismo, ya está mi almuerzo, de aquí terminó la transmisión, me voy a almorzar. Y todas estas cosas que como mujeres, así también como tú eres varón seguro, tienes muchas actividades, todas estas cosas nos agotan. Hay una agenda que cumplir, que tenemos que cumplirla. Sumado a eso, el hecho de estar gestando, te quita bastante fuerza, bastante energía. Y a veces sumado a eso, cuando a veces entro a las redes sociales, que a veces hay gente que me dice, pero no debes revisar los comentarios, no debes contestar, debes quedarte callada. Cuando entramos a ver los comentarios, cuando yo entro a ver los comentarios, hay comentarios que realmente me ponen triste, porque muchas personas están en Cristo, muchos ya conocen a Cristo, pero estamos en un punto donde a pesar de conocer a Cristo, los que ya están en los caminos del Señor, somos los primeros en señalar, en acusar, en generar chisme, contienda. Y eso realmente me pone triste, porque esta página la sigue mucha gente que no necesariamente es cristiana. Y me gustaría que cuando entren personas que aún no están en Cristo, que aún no les han predicado, que aún no conocen al Señor, me gustaría que encuentren un ambiente más propicio, más acogedor. Pero a veces no es así. A veces, si ustedes ven los comentarios que ponen a veces en mi página, muchos están queriendo más bien criticar, juzgar, señalar, señalar tu pasado, poner fotos del pasado, o señalar cosas, errores que pasaron. Incluso siempre por ahí ponen cosas que acontecieron, no necesariamente a mí, sino a mi esposo, que él en su momento siempre les ha dicho, a él le corresponde hablar. Entonces, todas esas cosas a veces te desaniman. Y mira, y al final el adversario, que es el que mueve todas las intenciones, todas las intenciones de las personas que son negativas o que son malas, al final el adversario logra cumplir su propósito. Porque el adversario, el enemigo, la serpiente satanás que el Señor reprenda, Lucifer, que el Señor reprenda, y todas las entidades demoníacas, entidades huestes malignas, justamente eso es lo que quieren. Desanimarte, desenfocarte, robar tu fuerza, robar tu energía, desenfocarte de tu propósito, del propósito para el cual el Señor te ha diseñado. Eso es lo que busca el adversario. Pero, pero, tenemos que saber que, que estas cosas van a pasar. Así que, por ahí, ¿y por qué comento esto? ¿Por qué hago esta antesala? Porque hay personas que me estaban poniendo que están iniciando los caminos del Señor, que desean ser fuertes, desean fortalecerse, que son nuevas, que quisieran conocer. Estas cosas van a pasar. A veces pensamos que el ambiente cristiano es el ambiente más sano, más puro, más saludable, todos son perfectos, y no es así. Las personas cristianas estamos también llenas de defectos, a pesar que ya estamos en Cristo, a pesar que quizás ya se bautizó, a pesar que ya estás conociendo la palabra, o a pesar que tienes muchos años en la palabra, hay muchos, muchos, y me incluyo, muchos imperfectos, muchos descosidos, muchos rotos, y muchos que, a veces, perdemos la dirección, y a veces perdemos el enfoque. Y lo más triste es cuando pierdes la esencia del Evangelio. ¿Y cuál es esa esencia? Hoy temprano recordaba una palabra. El que no ha conocido el amor no conoce a Cristo. Porque Cristo se resume en amor. Cristo se resume en misericordia. Cristo se resume en paz. Cristo se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo se resume en un corazón manso y en un corazón humilde. Y muchas veces es tan fácil caer en todo lo contrario. Así que, para aquellas personas que recién están siguiendo la página, para aquellas personas que están iniciando los caminos del Señor y que dicen, es tan difícil, nadie dijo que sería fácil. Ni para el que tiene un año, ni para el que tiene 20 años en el Evangelio. No es fácil. Pero lo precioso de estar en el Señor, de conocerlo, o de querer conocerle quizás, quizás eres de aquellas personas que dicen, yo quisiera conocer a Jesús. Yo quisiera conocer a ese Rey que cambia tu vida. Yo quisiera conocer a ese varón, dice la palabra que Él es experto en dolores, a ese varón que pasó todo lo que tuvo que pasar. Y hoy es la luz del mundo. Yo quisiera recibir de esa luz. Yo quisiera sanar mis heridas. Yo quisiera encontrar sanidad para mi enfermedad. Yo quisiera encontrar salvación para mis hijos. Yo quisiera que mi esposo fuera un esposo conforme a la voluntad del Señor. Quizás ese es tu caso. Pero vas a ingresar a un nuevo ambiente. Estás dejando el mundo o quieres dejar el mundo y entras a un ambiente en donde tú dices, aquí lo voy a tener todo. Quiero saber, quiero contarte que vas a encontrar muchos obstáculos. Pero lo principal es que aunque la gente te falle, aunque yo te pueda fallar, porque no estoy excluida de caer en pecado, en tentaciones, en problemas, aunque yo te pueda fallar, aunque el mundo te pueda fallar, aunque el pastor te pueda fallar, aunque el más cristiano, aunque la sierva más capacitada te pueda fallar, Dios nunca te va a fallar. Jesucristo nunca te va a fallar. Porque Él es perfecto en todos sus caminos. Y en esa dirección yo, hace un momento antes de ingresar a la transmisión, me puse de rodillas y dije, Señor, ayúdame. Ayúdame porque hoy es un día en el que me siento sumamente agotada, cansada. Hoy es un día donde me siento desanimada. Hoy es un día donde me siento desalentada. Hoy es un día donde me he sentido atacada, criticada, señalada. Ayúdame. Ayúdame para que a pesar de todo lo que se me presenta, yo siga sujetada de ti. Porque yo sé que tú no eres parte de eso. Cristo no es parte de eso. Cristo es amor. Cristo es redención. Cristo es salvación. Cristo también es corrección, porque es un Padre que te ama. Y el que ama, te corrige. Y esto, cuando tú también estás en error, cuando tú también estás en pecado, cuando tú estás impuro, inmundo, Jesucristo va a corregirte porque Él te ama. Pero te va a corregir con amor. Te va a corregir de una manera como corrige un padre a un hijo que ama. Carmen Sánchez, gracias por tu invitación. Bueno, yo vivo en la ciudad de Vice, en Sechura, Piura. Sería un poco complicado para mí ir a Cineguilla. Mira, yo respeto a todos, a todos, tanto a los católicos, siempre lo comento, mi familia es católica, los amo muchísimo. A diario estoy orando por ellos para que el Señor toque sus vidas. Y te digo algo, el Señor está empezando a tocar la vida de mi familia. Y ora por tu familia también. Quizás si solo tú estás en Cristo y tus demás familiares, tu esposo, tus hijos, o están apartados, o no quieren saber nada de Cristo, ora por ellos. Porque Dios verá la manera, el modo, la forma de cómo acercar a tu familia hacia el corazón de Cristo. Él verá, si ellos no quieren a la buena, mientras tú sigas orando, porque el Señor escucha la oración del justo. Mientras tú sigas orando, el Señor, si ellos no quieren escuchar a la buena, el Señor verá en qué proceso los va a poner para que ellos puedan llegar a sus pies. Porque no hay una cosa que más anhele el Señor, es que todos nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie perezca, porque Él ama a todos. Todos somos sus criaturas, pero pocos son los que han elegido seguir el camino de Cristo. Pocos son los que dicen, gloria al Señor, lo recibo en mi corazón, y ahora con mi boca lo confesaré como único Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. A Él es toda la gloria. Es difícil. Es difícil renunciar al mundo, renunciar a las vanidades, renunciar a los placeres, a las carnalidades que nos ofrece el mundo. Es difícil. Es como a un niño, es como que a un niño tú quisieras quitarle todos sus dulces, sus chocolates, todo lo que es rico y agradable para él, pero también sabemos que el exceso de dulce es perjudicial para un niño. Así que si él nadie le ve, él va a querer comerse todos los dulces, todos los chocolates, todo lo que es agradable. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Nos cuesta tanto dejar los dulces, los chocolates del mundo, porque son ricos, son agradables, y lo puedo hacer escondida, nadie me ve, y lo puedes hacer público. Al final, dices, cuando no conoces a Cristo, esto es mi vida y me pertenece. Y lo cierto es que nuestras vidas no nos pertenecen, le pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo respeto, te decía, a los católicos, respeto a los adventistas, los respeto, los admiro, los aprecio. No he tenido mucho contacto mínimo con una o dos personas que son mormones, los del séptimo día, y he podido conocer a algunos cristianos bautistas, ¿no? Porque hay tantas denominaciones, pero al final de cuentas, tú tienes que regirte de la palabra, porque hay gente que te va a decir, pero ¿cuál es a dónde yo debo ir? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la religión correcta? La religión correcta es cumplir la palabra de Dios, lo que he escrito está, lo que Dios ha permitido que llegue a tus manos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, hay cosas del Antiguo Testamento que no es que hayan quedado abolidas, pero han cambiado en algunas cosas, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la paga del pecado era la muerte. Por ejemplo, cuando tú no cumplías el día de reposo, o sea, podía venir sanciones muy estrictas hasta la muerte, te apartaban del campamento. Pero hoy en día, por la muerte de Cristo, nosotros somos pecadores, reconocemos nuestro pecado, Cristo nos redime, y somos bañados por la sangre del Cordero, y tenemos acceso al perdón, tenemos acceso a la gracia. Entonces, hay cosas que Cristo no las cambió, las mejoró en todo caso, porque hay gente que también dice, no, vivimos solo en la gracia, no vivimos en la ley. La ley y la gracia están desde el inicio, desde el libro de Génesis. Así que, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para anular la ley, yo he venido para cumplirla. Yo no he venido para anular la voz de los profetas. Así que, son días, son cosas muy importantes que tenemos que poco a poco aprender, así como yo, yo las estoy aprendiendo poco a poco. Y bueno, por ahí, para mi hermana, mi estimada Carmen Sánchez, que es israelita, también la respeto muchísimo, respeto a todos, incluso a los que no creen en Cristo. Tengo un familiar que, que aparentemente él dice que es ateo, y lo respeto también. Y mira, y él es ateo, pero es una persona muy, muy respetuosa, y sumamente educada, e instruida. Y oro por ese, por ese, por ese familiar, porque es un chico tan inteligente, y tan instruido, un chico al que yo admiro mucho, porque es mi hermano, es mi hermano menor, lo quiero muchísimo, como, como, como uno quiere a, a, a ese hermanito menor tan esperado. Y, y yo ruego a Dios para que, el Señor, cambie su manera de pensar. El Señor me ha hablado bastante de él, me ha hablado de él en sueños, en visiones, me ha dado, me ha dado también, mmm, palabras proféticas para él, pero él obviamente, pues está en otra, en otra onda, en otra sincronía, pero yo oro para que el Señor, toque un día su corazón, porque con todas las habilidades, talentos, y virtudes que él tiene, estoy completamente segura, que sería un diamante, en las manos del Señor, sería un excelente evangelista, y un excelente predicador, y eso es lo que tenemos que hacer, orar, por aquellos imperfectos, por aquellos despreciables, por aquellos inmundos, por aquellos impuros, ¿por qué? Porque una vez, tú tienes que recordar, que tú fuiste uno de esos inmundos, de esos despreciables, la palabra dice, que de lo vil, y lo menospreciado, tomará el Señor. Y, y yo estoy sumamente convencida, de esa palabra, porque, mucha gente en su momento, quizás cristiana, mucha gente creyente del Señor, en su momento, probablemente, y me lo han dicho, me lo han dicho, lo digo con autoridad, porque me lo han dicho, me lo han contado, algunos me han pedido, las disculpas del caso, pero mucha gente, cuando yo estaba en el mundo, vistiendo como vestía, luciendo como yo lucía, y haciendo, cantando, los que yo cantaba, mucha gente me vio, como despreciable, como inmunda, como impura, como indigna, y, es más, ya estando en Cristo, dando mis primeros pasitos, la gente, mucha gente, me decía, yo no creo en tu cambio, yo no creo que tú estés en Cristo, yo creo que esto lo haces, por llamar la atención, por buscar prensa, yo creo que esto lo haces, porque se te ocurrió, yo no creo, estás blasfemando el nombre de Dios, entre otras cosas, me lo han dicho, en mi cara, se lo han dicho algunos amigos, que me comentaban, me lo han escrito, lo siguen haciendo, entonces, hay muchas cosas, que tú vas a, los que están apenas, iniciando en el camino del Señor, hay muchas cosas, que tú vas a ver, pero ante todo eso, ante toda burla, ante toda crítica, si tu corazón está en Cristo, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser, tienes que ser, la palabra sería, tienes que ser, aunque te ataquen, tú tienes que hacer, tú tienes que ser indestructible, por el amor, y por la fuerza, que Cristo ha puesto en ti, porque, mientras más te esfuerces, por avanzar en el camino del Señor, más obstáculos, vas a, vas a, percibir, porque el enemigo, va a mover, personas en tu contra, incluso tu propia familia, tu propia mamá, tu propio papá, tus hermanos, la gente que trabajó contigo, tus propios amigos, van a moverlos, en tu contra, para que tú, te desanimes, estés desalentado, van a mover a muchos, en tu contra, justamente, para que tú digas, no, Dios no está aquí, me voy de esta iglesia, o me voy de este grupo, y, justamente, esto pasa, porque tu lucha, no es contra seres de carne, y de hueso, y de sangre, tu lucha es contra, lo que tú no ves, potestades, principados, libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, principados, potestades, y seres malignos, esa es tu lucha, pero ellos, no tienen cuerpos físicos, ellos son seres espirituales, malignos, claro está, pero, tú no los ves, entonces, ellos, necesitan, para poder atacarte, hacerte daño, necesitan tomar cuerpos físicos, y es ahí, donde a través de estos cuerpos físicos, que tienen portales abiertos, y hay muchas maneras, de que las personas, aún incluso siendo cristianas, se pueden abrir puertas, a estas entidades malignas, entonces, estas personas son tomadas, para actuar en tu contra, para desanimarte, porque el enemigo, la serpiente antigua, dice la palabra, el dragón, el diablo, Satanás, que el Señor reprenda, no quiere perder, ni una sola alma, no quiere perder, a ninguno, de los vasallos, que antes éramos, y le servíamos, en el mundo, porque cuando tú, estás en el mundo, el diablo, ni te mira, porque ya estás perdido, él ya te tiene, en el infierno, él ya te visionó, ahí con él, pero qué pasa, cuando tú despiertas, qué pasa, cuando escuchas, el llamado del Señor, y decides, acudir a ese llamado, qué pasa, cuando Dios pone, propósito, o en realidad, te muestra, el propósito, y tú empiezas, a conocerlo, y a aferrarte, a ese propósito, y más aún, cuando empiezas, a enamorarte, porque una cosa, es conocer a Cristo, y otra cosa, es empezar, a sentir, una afinidad, un gusto, hasta que llegas, al enamoramiento, de tu Señor, es ahí, donde le empieza, a preocuparse, y dice, wow, a ver, este varón, o esta mujer, van en serio, estoy a punto, de perderla, y no quiero perderla, y ahí vendrán, más ataques, entonces, te comento, todo esto, porque hoy, es uno de esos días, donde yo me siento así, como cansada, fatigada, y desanimada, pero, antes de ingresar, a la transmisión, dije, señor, tú sabes, cuál es mi condición, porque el Señor, conoce tu condición, él sabe, cómo está tu mente, cómo está tu corazón, él sabe, cuáles son tus pensamientos, porque él escudriña, todos los pensamientos, de tu corazón, y de tu mente, señor, tú sabes, cómo estoy, tú sabes, cuál es mi condición, pero, ante todo eso, ante toda esa situación, yo no quiero dejar, de servirte, no quiero dejar, de cumplir, la, las cosas, para las que tú, me llamaste, señor, dame fuerza, dame ánimo, dame aliento, multiplica mi fuerza, multiplica mi fe, y ayúdame, señor, a que yo pueda menguar, para que aflores tú, porque aquí no se trata de mí, señor, se trata de ti, tú eres el protagonista, principal en mi vida, tú eres el productor, tú eres el manager, tú eres el actor principal, tú eres el que escribe el libreto, tú eres todo, señor, yo simplemente soy un siervo a tu servicio, cuando yo paso esas situaciones, trato de pensar, en todas estas cosas, que te acabo de comentar, señor, todo es tuyo, todo es para ti, todo lo que yo tengo, todo completo, yo, soy tuyo, tú pusiste propósito en mí, tú fuiste el que me llamaste, ahora tú, tú sigue dirigiendo mi vida, yo no puedo, yo no puedo cumplir mi voluntad, yo quiero que se cumpla la tuya, así que espero que, estas palabras que estén saliendo, de lo más profundo de mi corazón, porque yo sé que hay mucha gente, que a veces se desanima, se desalienta, y esos momentos de desánimo, son los que pueden llevarnos, a apartarnos del señor, porque en medio de ese desánimo, lo más triste, es que no tienes a nadie, es como que todos se alejan, o es como que todos te critican, o es como que, tú dices, pero, se supone que estoy en mi familia, en el cuerpo de Cristo, ¿dónde está la gente que me viene a animar? ¿dónde está la gente que me va a levantar? y sabes, te tengo que decir, que muchas veces, no vas a encontrar a nadie, que te anime, a veces ni en tu propia casa, y tú vas a decir, no, es que yo no tengo fuerza, no hay nadie conmigo, no olvides, que aunque no haya nadie, dice la palabra, aunque padre y madre me dejara, Cristo no te va a dejar, pero solo tienes que buscarlo, por eso no podemos perder el enfoque, me siento sola, me siento cansada, quizás mi esposo está ocupado en su trabajo, y no me ha tomado atención, quizás mi hija está en el colegio, y no está aquí, para darme un abrazo de aliento, mi madre está lejos de mí, no está ahí, ni tampoco comprende la profundidad del evangelio, porque aún no ha conocido a Cristo, y no va a estar ahí para abrazarme, para apachurrarme, porque a veces necesitamos eso, necesitamos ese cariño, ese abrazo, ese amor, ese apachurrón que te diga, vamos, no, no te desanimes, tienes una misión de parte de Cristo, y además de tu misión de parte de Cristo, tienes una familia que atender, tienes un trabajo que atender, tienes un negocio que levantar, tienes tantas cosas, así que vamos, arriba, quizás no va a haber nadie que te dé esas palabras, pero tienes que recordar, que si lo tienes a Cristo, si tienes a Cristo, lo tienes todo, dice él, cree, cree en mí, a ver, exactamente el libro de Lucas capítulo 12, dice que, ¿por qué nos afanamos por las cosas del mundo? Y dice Jesús, en este pasaje bíblico, dice, ¿por qué te afanas de las cosas del mundo? Tu padre, ¿por qué te afanas por las cosas del mundo? Eso es para la gente del mundo, y tu padre que está en los cielos, te conoce, y sabe que necesitas cosas de este mundo, cuando yo leo esa parte, digo, wow, es que Dios sabe lo que yo necesito, hay gente que solamente dice, no, es que somos de este mundo, es que estamos en este mundo, pero no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo, claro está, pero Cristo también te dice, yo sé que estás en este mundo, pero no te llenes de ansiedad, porque eso es para el que no me conoce, yo que soy tu padre, y búscalo en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 28, 29, hacia adelante, pero yo que soy tu padre, yo te conozco, y sé que necesitas cosas de este mundo, pero, te traigo una buena noticia, dice Cristo, si tú me pones a mí en primer lugar, si yo soy el primer lugar de tu vida, todo lo demás, yo te lo entregaré, por añadidura, así que no te llenes de ansiedad, porque no logras nada con eso, eso dice, te lo estoy citando, conforme mi corazón lo entiende, pero ese es el mensaje de Lucas 12, capítulo 12, versículos 28, 29, donde el padre nos dice que él sabe lo que necesitamos, pero él solo, que fue la señal, perdonen ustedes, volvimos felizmente, volvimos, entonces, el señor sabe nuestras necesidades, sabe que necesitamos cosas de este mundo, pero él solo espera que tú lo pongas en primer lugar, y él todo te va a entregar, por añadidura, dice la palabra, bien, creo que llevamos media hora conversando, y aún no hemos entrado al tema, pero bueno, me ha hecho bien poder compartir, estas emociones, en este momento con ustedes, porque me hace recordar también, que grande y que maravilloso es nuestro señor, que grande es, infinito en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, y que él está pendiente de cada necesidad de sus hijos, de aquellos que le buscan con un corazón humilde, contrito, con un corazón humillado, ya llegó la señal, quiero compartirte la palabra, antes de entrar al capítulo 13, que yo creo que vamos a hacer una introducción, porque es bastante amplio, es muy amplio, hay muchos detalles, mira, segunda de Timoteo, ¿por qué te quiero compartir esto? porque hay mucha gente que, no considera mucho el Antiguo Testamento, hay mucha gente que dice, no, vivimos en gracia, yo vivo en el Nuevo Testamento, no, 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 no sé, no leo el Antiguo, no leo el Antiguo Testamento, hay gente que lo dice, entonces mira, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, 17, así dice el Señor, toda la Escritura, es inspirada, por Dios, y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, pero yo quiero acá, subrayar, toda la Escritura, toda la Escritura, ahora, cuando se escribió, esta, esta, esta segunda carta de Timoteo, por el apóstol Pablo, cuando se escribe esta carta, solo había, Torá, recuerda que Torá, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, el Pentateuco, que escribió Moisés, Moshe, para los que manejan hebreo, porque sé que hay personas, que son muy instruidas, en la palabra, entonces, Pentateuco, estaban los Salmos de David, y estaban, ya estaban los libros de Salomón, y estaban los rollos de los profetas, entonces, cuando aquí, el apóstol Pablo dice, toda, toda la Escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reverguir, se está refiriendo, a todo lo que ya había, en ese tiempo, y que era, la Torá, entonces, si el Señor, no hubiera querido, que nosotros, seamos parte, del Antiguo Testamento, de todo lo que tiene, para ser más específicos, de la Torá, del Pentateuco, pues, no hubiera permitido, que tengamos, estos libros, que tienen, Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento, que son separados, por una hojita, que dice, Nuevo Testamento, no sé, a ver si es, si tú, en tu Biblia, también tienes, esta, esta hojita, ¿no? Donde termina, el Antiguo Testamento, y luego dice, Nuevo Testamento, lo cual, a veces, hace pensar, a muchas personas, de que, no, todo esto, que está aquí, yo, pues, no, pues, no, aquí, aquí estoy yo, entonces, invalidan muchas cosas, de los libros, del Pentateuco, porque además, afirman, de que, ah, esa es, esa es la ley de Moisés, pero olvidamos, que las cosas, que mandó Moisés, al pueblo, son las cosas, que Dios, le encomendó, a Moisés, no porque a Moisés, se le ocurrió, porque desde el inicio, cuando Moisés, quería hablarle, al pueblo de Dios, pues, él incluso le decía, y eso lo hemos estudiado, en Éxodo, Moisés le decía, Señor, pero yo, no soy diestro, para hablar, que le voy a decir, no me van a creer, y Dios poco a poco, lo fue empoderando, con el poder de su palabra, con la palabra de Dios, lo fue empoderando a Moisés, y lo convirtió, en un gran profeta, para la nación de Israel, entonces, cuando, Pablo me dice, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura, justamente, se refería a esto, solo que, obviamente, los contextos, han cambiado, porque hay muchas cosas, que por ejemplo, en el capítulo 13, del libro de Levíticos, nos habla sobre temas, de enfermedades de la piel, recuerda, que en ese tiempo, no habían condiciones, saludables, para vivir, no había, las condiciones, higiénicas, como ahora lo hay, alcohol, gasas, medicinas, como se llama, penicilina, lo que nos echamos, en las heridas, e incluso, ir a una posta médica, a un médico, a un doctor, no había, las condiciones médicas, que hoy hay, más adelante, vamos a hablar, sobre el tema, de la mujer, sobre, su periodo menstrual, porque el libro de Levítico, también habla sobre eso, al respecto, y las mujeres, en el periodo menstrual, eran consideradas, inmundas, pero, tienes que entender, que en ese tiempo, pues, no había, todas las condiciones, que ahora tenemos las mujeres, por eso, las mujeres, en ese tiempo, no podían entrar al templo, cuando estaban, con su periodo menstrual, pero no por un tema, de que el Señor, las apartaba, o las maldecía, no, sino simplemente, porque, el Señor sabía, que, aún en ese tiempo, no iban a haber, las condiciones saludables, obviamente, cuando él, escribe todo esto, cuando, él, él inspira, a Moisés, a escribir todo esto, Dios, Dios ya conocía el futuro, porque Dios conoce el principio, y el fin, en todos los tiempos, Dios es el mismo, de ayer, hoy, y siempre, él se mueve, en todos los tiempos, entonces, él sabía, que ahora, para más adelante, quizás, algunos temas, que están aquí, pues, se iban a manejar, de otra manera, porque hoy en día, por ejemplo, la mujer, tiene una serie, de productos, para cuidar su salud, y su higiene, femenina, entonces, mira, hay cositas, que se han cambiado, como el hecho, de que la paga del pecado, es la muerte, y en el Nuevo Testamento, Cristo, pagó, por nuestros pecados, y las cosas, han mejorado, para no decir, cambian, porque hay gente que dice, no, que la ley no ha cambiado, y etcétera, pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la mujer, si engañaba a su esposo, era apedreada, y moría, moría a piedrazos, con la muerte de Cristo, nosotros, tenemos acceso, al perdón, a la gracia, a la misericordia de Dios, y aunque engañes, a tu esposo, no vas a morir, apedreada, por la gente, y por tu propio esposo, entonces, hay cosas, que han mejorado, pero, hay otras cosas, como por ejemplo, de ahí vamos a estudiar, Levítico, capítulo 18, y cuando yo leo, porque ya estaba adelantándome un poco, cuando tú vas a leer, Levítico, capítulo 18, es impresionante, la enumeración, que hace Dios, y que le dice al pueblo de Israel, no sean como estos pueblos, paganos, como estos pueblos, que me deshonran, y hacen esto, 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 enumera una serie, era una, enumera una serie, de inmoralidades sexuales, y que tú puedes pensar, que, día a día, el mundo, se está, viniendo abajo, se está destruyendo, se está, viniendo a pedazos, pero estas cosas, estas inmoralidades, cosas tan denigrantes, ya, habían, en el tiempo antiguo, entonces, eso lo vamos a estudiar, cuando lleguemos, al Levítico 18, si quieres, adelántate un poco, para que veas, que en ese tiempo, inclusive, ya había personas, que tenían, relaciones sexuales, tanto mujeres, como hombres, con animales, porque si digo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hay personas, que van a decir, no, pero es que, mi cuerpo, es mi cuerpo, mi sexualidad, es mi sexualidad, mi vida, es mi vida, y eso me corresponde, hay libre albedrío, en las personas, para desarrollar, su sexualidad, pero, cuando tú lees, la parte, donde dice, que no se acuesten, no tengan relaciones, con animales, entonces, eso, sí que no es normal, o sea, ahí no me puedes decir, no, eso es normal, el que quiere tener, sexo con un perro, con un gato, con lo que sea, animal, pues, hay que dejarlo, pues, eso ya no es normal, eso es contra natura, así que, hay muchas cosas, que el antiguo testamento, nos habla, en especial, el libro de Levítico, y por qué, el libro de Levítico, nos trata, todas estas cosas, porque justamente, el libro de Levítico, es donde Cristo, nos muestra su amor, dándonos, una serie de instrucciones, una serie de consejos, para poder llegar, tal como dice la escritura, en el nuevo testamento, a la talla del varón perfecto, para luchar, por llegar a eso, otro que te quiero compartir, Oseas 2.14, y solamente vamos a hacer una introducción, mis hermanos, porque es bastante, bastante amplio, el capítulo 13, si, estamos conversando, Oseas 2.14, mira lo que dice, esto me parece totalmente maravilloso, esto me parece totalmente precioso, Oseas 2.14, pero he aquí, lo voy a subrayar, porque me ha encantado, pero he aquí, que yo le atraeré, y la llevaré, al desierto, y hablaré, a su corazón, y hablaré, a su corazón, que yo le atraeré, y le llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, esto nos quiere decir, que a veces, ese desierto, ese problema, ese proceso, Dios quiere llevarte, a un nivel inesperado, a un área, que tú no conoces, Él quiere sacarte, de tu zona de confort, y esa zona de confort, a ese desierto, donde Él te quiere llevar, puede ser a veces, justamente, una enfermedad, un proceso, de quebrantamiento financiero, quebrantamiento en tu familia, o un proceso, donde estás siendo, tú, atacada en tu salud, en tu integridad, entonces, el Señor, a veces, hay cosas que va a permitir, para llevarte a esos desiertos, para que ahí, le hable a tu corazón, porque en ese desierto, donde tú te vas a encontrar, sola, desamparada, sin nadie que te ayude, te vas a encontrar, con tu creador, y ahí, Él te hablará, Él tratará contigo, Él tratará, a tu corazón, y Él, hará que te vuelvas, a enamorar de Él, te lo quería compartir, porque desde temprano, se me plantó, este versículo, en la cabeza, estaba desde temprano, con todo, con todo este versículo, a ver, Fidel Rivera, gracias por tu comentario, nos dice, tenemos que saber, que hay mandamientos ceremoniales, claro, que ya, en Nuevo Testamento, ya no lo podemos hacer, pero hay mandamientos morales, en el Antiguo Testamento, que aún están vigentes, y son nombrados, en el Nuevo Testamento, por supuesto, por supuesto que sí, hay cosas ceremoniales, por ejemplo, como los, como los sacrificios, de los corderos, ya no podemos estar haciendo, ya no podemos estar haciendo, holocaustos, sacrificios de corderos, ya no podemos estar haciendo, sacrificios de palomas, en el nombre de Dios, porque ya Cristo, fue, y es el cordero perfecto, que fue sacrificado, por nuestros pecados, pero sí, hay cosas, como por ejemplo, los mandamientos del Señor, del capítulo 20, de Éxodo, que siguen vigentes, nadie ha anulado esos mandamientos, si tú recuerdas todos los diez mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, segundo, no tomarás el nombre del Señor en vano, tercero, también está relacionado, no te harás, perdón, el segundo, es no te harás imagen, semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, y el tercero, que sería, no tomarás el nombre del Señor en vano, el cuarto, guarda, respeta el día de reposo, quinto, amarás a tu papá, a tu mamá, honra a tu padre y a tu madre, perdón, el sexto, séptimo, octavo, noveno, para adelante, que no codiciarás bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, o sea, son cosas que, son preceptos morales, que el Señor quiere que sigamos cumpliendo, entonces, ahí viene el detalle de que nosotros, tenemos que seguir tomando las, las escrituras, las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero obviamente los rituales ceremoniales, ya no tenemos por qué hacerlos, ya no tenemos por qué hacer, ya no tenemos por qué hacer estos sacrificios de animalitos, ¿no?, para el Señor, porque ya el Señor fue nuestro Cordero perfecto, es nuestro Cordero y León, bien, entonces, como hoy día vamos a hacer una introducción del capítulo 13 del libro de Levítico, porque te decía que es un capítulo bastante cargado, es un capítulo, uy, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, por favor, la luz se movió, ya, es un capítulo bastante cargado, es más, el 13 y el 14 deberían hacerse juntos, pero son amplios, mira, y la palabra, ay no, por Dios, ¿qué pasó?, la luz cambió, ¿por qué se ve así raro?, puede ser, ya, ahí está, como está entrando bastante luz por la ventana, entonces como que se veía raro, ¿no?, ya, entonces, ¿de qué habla el capítulo 13 del Levítico?, solamente vamos a hacer la introducción, ya chicas y chicos, amigos, familia en Cristo que nos acompañan, Meli Castro, ¿cómo hago para cantar y que no me salgan gallos?, ya, yo creo que hay alguna transmisión que tenemos que hacer de repente para conversar sobre música, sobre canto, sobre melodías, sobre experiencias de cantarle al Señor, podemos en algún momento también tratar eso, leyes acerca de la lepra, así trata el capítulo 13, y tenemos que orar, no hemos orado, nos hemos puesto a conversar, pido perdón, tenemos que haber orado y haber alabado también al Señor, aunque sea un, una estrofa, porque esa es la manera de, de abrir, de abrirle la puerta al Espíritu Santo, esa es la manera de pedirle cobertura a Dios, esa es la manera de activar nuestros sentidos espirituales, yo siempre digo así, Señor activa, 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 activa mis sentidos espirituales, mis oídos, mis ojos espirituales, para poder, para poder comprender tu palabra, para poder obtener sabiduría, no de aquí, no de aquí, sino de arriba, de lo alto, oramos, Señor eterno amado, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este día, gracias Señor por estas, por estas horas en las que estamos compartiendo tu palabra, Señor, en las que estamos hablando, y pidiendo dirección a través de tu Espíritu Santo, gracias Señor, tú eres el que hace la obra, tú eres el que nos llama, el que nos elige, tú eres quien pone propósito en nuestras vidas, nosotros simplemente somos vasijas de barro, vasijas simples, que esperamos ser llenadas por la unción de tu Espíritu Santo, ayúdanos a caminar conforme tu voluntad, conforme tus estatutos, todos los preceptos, conforme tus mandamientos, Señor, queremos ser agradables ante tus ojos, queremos ser, queremos ser, Señor, aquello que tú nos llamas a ser luz en medio de las tinieblas, ayúdanos a aprender, a conocer más de ti, multiplica Señor nuestra fe, para que podamos servirte Señor, con un corazón manso, humilde, tal como, tal como tú lo pides, te lo pedimos, te lo rogamos Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén y amén, amén y amén, bueno, no sé si se escucha, pero está sonando como una canción, a estas horas ponen, la radio, la radio de aquí, de la zona, del pueblo, algunas provincias en el país, las provincias que son como un poco más apartadas, tienen eso, sus radios locales, sus parlantes, y ponen como su música a todo volumen, ahorita está sonando música a criolla, bien, entonces, mira, hay una alabanza, vamos a cantar solo una partecita, para poder hacer la introducción del Levítico 13, ya después voy a poner, introducción al Levítico 13, y ya de ahí estaríamos haciendo, la enseñanza, la lectura del capítulo 13, y 14 del Levítico, entonces, te decía que hay una alabanza, que estos días ha estado rondando mi cabeza, porque la letra es preciosa, la letra, para los que quieren cantar, para los que dicen, oye, yo también quiero adorar al Señor, el primer requisito indispensable, tú dirás, ¿será que tenga buena voz? No, ese no es el requisito indispensable, el requisito indispensable, es que tengas un corazón, santo Dios, un corazón dispuesto, a adorar y alabar al Señor, un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado a la presencia, un corazón de Dios, un corazón que diga, yo soy tu sierva, Señor, soy tu sierva, y tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y Salvador, tú eres el Rey de mi vida, tú eres quien gobierna mi corazón, entonces eso es lo primero que tú tienes que reconocer, porque sólo un corazón humilde, contrito y humillado, a la presencia del Señor, va a ser consciente, a quién le está cantando, a quién está adorando, es como cuando tú quieres cantarle, quizás, a alguien del que estás, Dios mío, se volvió a cambiar la luz, ya, es como que tú quisieras cantarle, a esa persona especial, de la que tú estás enamorada, o estás enamorado, y obviamente, mientras más enamorado, mientras más reconozcas tus sentimientos, a esa persona, mejor le vas a cantar, entonces eso es lo que pasa, cuando tú quieres cantarle al Señor, para que tú le cantes al Señor, primero reconoce cuán enamorada, o cuán enamorado, estás del Rey de Reyes, entonces, eso es lo primero, lo segundo, verifica que la canción que le vas a cantar, ya sea adoración, adoración, de júbilo, avivamiento, verifica que lo que le vas a cantar, tenga un contenido cristo-céntrico, que le alabe a Cristo, que hable sobre sus obras, sobre sus maravillas, sobre su plan salvífico, es importante que lo que vas a cantar, ¿para qué? Porque hay muchas canciones que son cristianas, cantadas por cantantes cristianos, pero no necesariamente son canciones de adoración y alabanza, o canciones que puedas cantar en tu devocional, o en la iglesia, hay canciones que sencillamente pues, quizás son canciones que te van a hacer sentir bien, pero no van a mover la esfera espiritual, ¿cuándo se mueve la esfera espiritual? a tu favor, porque eso es lo que queremos propiciar, ¿cierto? Ahora, si tú te vas a correr, obviamente no estás quizás deseando mover la esfera espiritual, si tú estás lavando, cocinando, barriendo, puedes escuchar música cristiana, que quizás sea de un ritmo, y con una letra, que no necesariamente va a ser tan cristocéntrica, aunque yo prefiero que todo sea cristocéntrico, pero hay momentos, ¿no? Donde tú vas a ponerte un danzando cada temporada, y que mira, que estás muy alegre y un ritmo muy, 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 muy popular, pero la letra no deja de ser cristocéntrica, pero hay otras canciones como que yo las escucho y digo, oye, ¿en qué momento hablan de Dios? ¿En qué momento hablan de Cristo y del plan de salvación? Entonces, cuida mucho esos detalles, cuida lo que vas a cantar, revisa tu letra. ¿Y esto por qué? Porque si estás en un momento donde quieres causar impacto, donde quieres conectarte íntimamente con el Señor, la letra tiene mucho que ver. Vine a adorar a Dios, vine a invocar su nombre, Él ha cambiado mi vida, Él cambia la vida de los seres humanos, o sea, letras que tú digas, wow, aquí hay poder en esta alabanza, hay poder porque se está diciendo el nombre de Jesús y hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, busca esas letras. Entonces, mira, esta letra que te quiero compartir, dice, mi orgullo, mi orgullo me sacó del jardín. Algo muy cierto. El orgullo te saca del jardín, del paraíso, del Edén, te saca, es decir, el orgullo te saca, no saca, de la presencia de Dios. Mi orgullo me sacó del jardín, pero tu humildad, Señor Jesucristo, tu humildad, puso ese jardín en mí. Cristo muere por ti, y a través de su sacrificio, de su muerte, Él te da acceso directo a su gracia. El velo se rompe, y Él te da acceso directo, y pone el Espíritu Santo, pone su jardín dentro de ti. Hay otra parte que dice, si yo vendiera todo lo que tengo, a cambio de tu amor, fallaría. No somos, no somos, no somos salvos por nuestras obras, o por cuánto podamos invertir en el Señor. De hecho, al Señor le agrada que sigamos haciendo cosas, obras, porque sin obras, la fe está muerta, que sigamos haciendo obras, y que sigamos haciendo sacrificios, por el nombre de Jesús. Pero, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Simplemente somos salvos por la gracia, y la misericordia de Dios. Es como que tú, es como que tú eres papá, tú eres papá, tú eres padre, y tus hijos se esfuerzan, se esfuerzan por avanzar. Pero tú sabes, que aunque se están esforzando, ellos podrían dar mucho más, porque eres su padre, y tú conoces a tus hijos. Y a veces puedes sentir como que, tus hijos no se están esforzando lo necesario, lo justo y necesario. No están dando todo lo que podrían dar. Pero aún así, tú por amor, no te apartas de ellos, no les quitas tu gracia. Entonces, eso somos nosotros ante los ojos del Señor. Somos la niña de sus ojos. Somos sus criaturas, somos sus hijos. hay un verso donde él dice que aquel que quiera, aquel que sea como aquellos niños, o sea, con esa inocencia, con esa pureza, con esa disposición, aquel que sea como esos niños, de ellos será el reino de los cielos. Sean como estos niños, porque de ellos, de los niños, es el reino de los cielos. Dios nos está queriendo decir, a través de su palabra, Jesucristo nos quiere decir, a través de su palabra, que tengamos ese corazón manso, humilde, inocente, como el de un niño, para obtener la gracia, y la misericordia de Jesucristo. Entonces, mira, así dice, Mi orgullo me sacó del jardín, Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares, de millares, mi amado es el más bello entre millares, de millares, de millares, de millares, de millares, Jesús. Jesús. ¡Suscríbete al Señor! mi predilecto Jesús, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares. ¿Por qué te comparto esta alabanza? Es una de que en estos días se me ha hecho mi favorita y sabes lo que yo entendí con esta alabanza, tú no puedes amar a quien no conoces, tú no puedes enamorarte día a día si tú no tratas con ese amor, tú no puedes sentirte extasiado, maravillado, tú no puedes sentirte deslumbrado por ese ser tan maravilloso que es Cristo si no tienes una convivencia diaria con Él. Katy, ¿cómo convivo diario con Cristo? A través de su escritura, a través de su palabra y lo vas a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis porque Él se revela en cada línea de la escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay una línea donde Él no te muestre su amor, su preocupación y el cuidado que Él tiene de ti. Por eso la Biblia nos habla, nos relata muchas historias de personajes distintos, de personajes que fueron sus apóstoles, sus siervos, profetas, personas que Él eligió a lo largo de toda la existencia que se conoce hasta ahora. Él utilizó muchas vidas, algunas para bien, otras para darnos testimonio de lo que no debemos hacer, como es en el caso, por ejemplo, ahora sí ya entramos al tema, vamos a hacer solo, como les decía, una introducción de Levítico 13, porque son tantas las cosas que podemos aprender de este capítulo de Levítico, que nos habla sobre las leyes acerca de la lepra. Ahora, si tú lees así a primera impresión, tú vas a decir, pero esto en qué me va a edificar, no entiendo. Hay cosas que aquí, pues ya la gente hoy en día ya no tiene lepra. Ya hoy en día, asimismo, aunque tú tengas una enfermedad de la piel, una enfermedad que en ese tiempo te hacía ser inmundo porque podías contagiar a los demás con esa enfermedad, hoy en día pues tenemos costas médicas, hospitales, clínicas, farmacias por doquier, para que inmediatamente que te sale de repente una carachita, un escosor, un granito, tú le pones una crema y ya está, se solucionó. Y si la cosa va más profunda, pues te vas a una clínica y el doctor te curó o te cura o sigues un tratamiento. Así que, ¿para qué me puede servir Levítico 13? Pero recuerda que hace un momento, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 17, la Escritura nos dice, la palabra misma de Dios nos dice que toda la Escritura, toda, toda sin excepción, toda esta Escritura, es útil para enseñar, reverguir, guiar al hombre, para que nosotros busquemos el camino de la perfección, para poder llegar a Cristo, para poder llegar a la talla del varón perfecto. Recuerda que se había ido la señal y así como se fue la señal también, se movió la luz otra vez. Entonces, recuerda, la gloria siempre es para el Señor, aquí estamos por el Señor, no estamos, no estamos por nuestras fuerzas, estamos por la, por la fuerza y la inspiración que el Señor nos da. Ya, entonces, te decía que justamente toda la Escritura, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir y buscar de esa manera llegar a la talla del varón perfecto. ¿Y por qué debemos llegar a la talla del varón perfecto? Porque escrito está en la palabra, para llegar a la talla del varón perfecto. Pero además también Jesús, a lo largo, el Señor a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en muchos momentos nos dice, sean santos porque yo soy santo. Él demanda nuestra santidad. Y a veces pensamos que esa santidad solamente es nuestra ropa exterior, ¿no? Si tenemos el vestido más largo, entonces somos santos. Si tenemos el rostro totalmente limpio, sin ningún accesorio ni maquillaje, entonces somos santos. Pero la santidad que el Señor está demandando es, sean santos porque yo soy santo. Sean como yo. Pero si recuerdas en el libro de Mateo, ¿cómo es Cristo? Cristo dice, sean como yo, mansos y humildes. Y eso es lo que Él pide. De un corazón manso y humilde, contrito y humillado, a la presencia de su Dios, de ese corazón, poco a poco, irán brotando, irán brotando cosas que a ti te harán cambiar, porque ese corazón manifestará la santidad que llevas por dentro. Y poco a poco, por fuera, se irá manifestando también aquella santidad que demanda el Señor. Pero es un proceso. Entonces, leyes acerca de la lepra. A ver, yo ahorita no estoy pudiendo ver mensajes, se han quedado detenidos. Quiero que me mandes tus mensajes. A ver, actívense los mensajes para saber que estamos activos, para saber que estamos aquí conectados. El último mensaje que me entró es de Eide Ramos. Voy a traer un vasito de agua, dame un segundo. Voy a traer un vasito de agua, dame un segundo. Y ya está. Listo. Y no están entrando los mensajes, pero bueno. Vamos a continuar entonces. Espero que sí me estén viendo, espero que sí estén entrando los mensajes. ¡Volvimos! Es fatal cómo se va la señal. Se está yendo demasiado. Me paré a traer un vasito de agua y se fue la señal. Bueno, vamos a continuar con los que estamos. Ojalá que sus mensajes puedan entrar. He desactivado la línea de internet para poder entrar solo con mis datos porque el wifi está súper, súper lento. Y eso que solamente estoy yo usando ahorita el wifi. El wifi. Ya. Pero bueno, vamos a continuar porque hay chicas que están conectadas. Hola, Sara Ofelia. Sarita Ofelia. Hola, Sonia Campos. Manden, manden sus mensajes para saber que sí seguimos conectados porque la señal se está yendo fatal. Pero vamos a ver ahora con los datos. Hola, Lidia Humedas. Entonces, continuamos. Les decía que hoy vamos a hacer solo la introducción del capítulo 13 porque es un capítulo bastante amplio. Y mira, te decía de que a veces podemos leer el libro de Levítico y podemos pensar en qué nos puede ser útil hoy en la actualidad. Pero quiero que también te pongas a pensar que la palabra del Señor no solo la tenemos que entender de manera literal. De hecho, hay partes donde sí aplica que haya un entendimiento literal. Pero más allá de lo literal, la palabra siempre te va a invitar, siempre te va a intentar llevar a un grado superior de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice justamente la palabra es útil para enseñar, redarguir. Y si me hace redarguir, si me hace confrontar, es porque me está llevando a un plano espiritual. Es decir, la palabra la puedo entender de manera literal, pero siempre va a tener también un mensaje espiritual. Un mensaje que te va a edificar. Y por algo el Señor ha permitido que sigamos teniendo acceso al Antiguo Testamento. Porque Él quiere que seamos edificados en base a los testimonios que se cuentan en el Antiguo Testamento. Entonces, este capítulo 13 se llama Leyes acerca de la lepra. Gracias Lady Paico por estar conectada. Leyes acerca de la lepra. Y quiero que espiritualmente veas que hay un mensaje, hay un mensaje aquí que se revela en la palabra sobre la lepra. Porque el hecho de que en ese tiempo, en el pueblo de Israel, la gente en medio del desierto tenga lepra, le den lepra, pues convertía a las personas en inmundos, en impuros, en seres indignos y tenían que ser, según la situación de lepra que llevaban, tenían que ser tratados, llevados al templo para ser supervisados, monitoreados por el sacerdote, cualquier llaga de su piel. Y según la condición de la herida, era considerada una lepra moderada o una lepra crónica o sencillamente no había tratamiento para esa persona y tenía que ser sacada, apartada de su familia, de la gente, es decir, sacada del campamento. Algo que he notado y que seguramente también debes haber notado tú cuando has estudiado algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento es que la lepra en muchos pasajes bíblicos se está relacionando con el pecado, es señal de pecado. Si hablamos del caso, por ejemplo, de María, no sé si tú escuchaste María, la hermana de Aarón. Bueno, María y Aarón se juntaron y María, pues, hablaba en contra de Moisés, de por qué Dios tiene que hablarle solo a Moisés. Si nosotros también somos siervos del Señor, nosotros también podríamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no nos habla a nosotros? O sea, empezó a murmurar. Llegué un poquito tarde, estamos en el libro de Levítico, capítulo 13. Apenas estamos empezando, hace rato hemos hecho una breve introducción. Entonces, mira, si tú recuerdas este caso de María, hermana de Aarón, y para eso nos tenemos que ir hasta el libro de Números, Números capítulo 12, versículos de 6 al 10. Para hacer rápida la situación, María, hermana de Aarón, hermana de Moisés, habló mal, murmuró contra Moisés. Y esto no le agradó a Dios, porque Moisés era un siervo muy considerado, apreciable a los ojos del Señor. Mira qué dice la palabra. Números 12, versículos del 6 al 10. Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. O sea, el Señor les está diciendo, a ver, un momentito aquí, ustedes que están murmurando de mi siervo Moisés. Cuando haya un profeta entre ustedes, yo le hablaré en sueños. Así me voy a manifestar, en visiones. Pero yo no lo voy a hacer así con Moisés, porque Moisés no es cualquier profeta. Moisés no es cualquier siervo. Moisés es mi siervo fiel y leal a mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente. Con él no mostraré figuras, parábolas, mensajes ocultos. No, no. Con Moisés yo hablaré cara a cara y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, dice el Señor, le dice a María? O sea, estaba reprendiendo la actitud de María, porque María estaba toda de chismosa y murmuradora, entrando en contiendas y jalando a su hermano Aarón a eso también. Y el Señor le dice, ¿por qué, pues, no tienes temor sabiendo todo lo que yo considero a Moisés, mi siervo, mi elegido, mi ungido, fiel en toda mi casa? ¿Por qué, pues, no tienes temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra María y con Aarón. Pero como María era la que originaba todo este chisme, esta contienda, este rumor de estar ahí hablando mal de Moisés, dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Mira que la presencia del Señor no solamente estaba, Jehová no solamente estaba airado por la actitud de María, la actitud de Aarón, sino que él se apartó del tabernáculo y he aquí que María, de lo que estaba sana, estaba leprosa, estaba como la nieve. Claro, porque cuando tenían lepra, la piel se les hacía blanca. Estaba leprosa. Y dijo Aarón, verso 11, ¡Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué significa esto? Que la lepra está muy vinculada hacia el pecado de las personas. Así me lo hace entender la palabra. ¿No? Y después ya dice, entonces Moisés, en el verso 13, clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes pues ahora. Pero mira Jehová que responde. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Que sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento. Mira las consecuencias del pecado de chisme de murmuración. Y a propósito de eso, quiero que me ayudes en el libro de Deuteronomio. Creo que está en el 16 de Deuteronomio. Ahorita que se me ha acordado. Las cosas que aborrece Jehová. Siete cosas que aborrece Jehová. Creo que está en el 16, me parece que está. No, no está en el 16. Entonces está en el 6. Ahorita que me acuerdo. La experiencia de Israel en Ored. Diez mandamientos. El terror del pueblo. El gran mandamiento. Los de la obediencia. Advertencia contra la idolatría. No puede ser. ¿Dónde está? No sé si has visto esa parte donde dice siete cosas que aborrece Jehová. Y estoy segura que está en Deuteronomio. Y dentro de las cosas que aborrece Jehová. Habla sobre el chisme, la murmuración, la lengua apresurosa de hablar mal de los demás. Hola, hola a los que se conectan. Yo sé que está en Deuteronomio, pero no me acuerdo en qué parte está. Siete cosas que aborrece el Señor. No sé dónde está. Por favor, ayúdenme. Pero ahí te las menciona, una por una. Ah, proverbio 6. Sí. Me confundí, me confundí. Proverbio 6. Gracias, gracias, hermano. Hermana Deysi. ¿Por qué mi cabeza estaba de Deuteronomio? Por Dios. Proverbios, proverbios, proverbios. Ahora sí. Proverbios 6. ¿Estás segura? No lo encuentro. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pero dice así bien claro. Seis cosas que aborrece Jehová y aún una más que es abominable. Algo así. Y dentro de ellas está el chisme, la murmuración, la contienda. Es decir, al Señor no le gusta que andemos de chismosos, de andar en contienda, de andar en chisme, en murmuración. Me insisten que es proverbio 6. Hijo mío, salí deslizado por tu... Se ha empeñado tu palabra en el lanzado. El hombre es malo. Contra el adulterio. Ahí está. 6.16. Gracias, gracias. Sí, está bien, está bien. 6.16. Seis cosas que aborrece Jehová. Es que no está subrayado. Creo que aquí... Es que esta es la Biblia que yo ando. Y en esta me parece que sí está como subrayado. Claro, ¿ves? En cambio en la otra no está subrayado. Aquí ya estaba subrayado, por eso no lo he encontrado. Ya. 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos y la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mar. El testigo falso que habla mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. O sea, mira. 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Por eso que María fue castigada. Porque estuvo hablando mal del siervo del Señor. Y sin Moisés merecerlo. Ojo. Porque de hecho a veces podemos cometer el error de hablar mal de una persona, de un hermano. Y bueno, porque quizás el hermano, no sé, se portó mal, fue infiel o algo pasó. Y a veces cometemos, ¿no? Cometemos la... Cometemos el pecado de ponernos a hablar, de murmurar, de hacer leña del árbol caído. Pero en este caso Moisés no había hecho nada. Lo único que había hecho era la voluntad del Señor. Pero obviamente María, hermana de Aarón, hermana de Moisés, se sintió. Miriam. Miriam también se llama. Es que Miriam significa María. Entonces, Miriam, o María, hermana de Aarón, así lo pone la Biblia, María, hermana de Aarón, este, había, había cometido todas estas cosas, ¿no? Había albergado pensamientos malos en su mente, en su corazón, su lengua. Proliferó cosas que, que Moisés ni siquiera le correspondía. Porque Moisés solamente hacía la voluntad del Padre. Bien, entonces, mira las consecuencias de nuestras acciones. María fue castigada con lepra. Y fue apartada, sacada del campamento durante siete días. Es como que la disciplinaron, ¿no? El Señor. Y a veces podemos pensar, uy, qué malo Dios, cómo castigó a María. Bueno, Dios dice, no dice que nunca más vuelva. No está siendo exiliada, sino Dios dice, sáquenla del campamento. Es una manera de corregirla. Reprende, pero también es una manera de corregirla para que ella no vuelva a hacer lo mismo. Y durante siete días es apartada del campamento. Puede ser, no puede ser. Bueno, chicas. Siguen ahí, ¿cómo están? La luz está que nos, no sé, por más que le quiera poner de repente un filtro o algo para que nos ayude, pero como que la luz no ayuda hoy día. Bien, otra situación donde vemos que la lepra está íntimamente involucrada con el pecado. Por aquí lo había anotado. A ver. Segunda de Crónicas 26, 19, 21. Segunda de Crónicas 26, 19 y 21. Mira, ¿qué dice? Nos habla sobre el reinado de Usías. Dice, verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa al salir porque Jehová lo había herido. Aparte de la lepra lo había herido. Verso 21. Bueno, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Segunda de Crónicas, eso está. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 19 al 21. Entonces, mira, aquí nos habla, aquí nos habla de, aquí nos habla justamente de lo que significa el pecado en nuestras vidas, y el rey Usías es castigado por esa actitud con lepra. Y obviamente aquí yo me imagino que él nunca se debe haber arrepentido, como el caso de María, que le dieron un castigo de siete días, y el Señor disciplinó su corazón, porque el Padre al que ama corrige. Pero acá en el caso del rey Usías, ¿cuál habrá sido su testimonio? Y cómo será el corazón, o cómo habrá sido el corazón del rey Usías, que el Señor, aquí a través de su palabra, no nos menciona que él se haya arrepentido. Más bien nos dice que él se fue a una casa apartada y así vivió sus últimos días. Quiere decir que no se arrepintió. ¿Qué pasa acá con el rey Usías? El rey Usías quería poner el incienso en el templo, en la casa de Dios, quería poner el incienso. Y esta misión solo le correspondía a los sacerdotes levitas. Ellos fueron apartados por el Señor para que hagan esta misión de cuidar el tabernáculo, el templo, el arca del pacto. Y el rey Usías, que bueno, era el rey del pueblo de Israel en ese tiempo, y él se sentía con la autoridad de quebrantar esta ley por ser el rey. Y sin tomar en cuenta que el rey de reyes es nuestro Señor y que él puede ser un rey terrenal, pero no podía quebrantar los estatutos y los mandamientos que Dios ya había dejado dicho. Entonces, aquí él quería poner el incienso en el templo, cuando esa misión solo era de los sacerdotes. Entonces, como no le dejaban, le ponían resistencia, él se llenó de ira, igual lo hizo. Entonces, aquí él va por encima de las leyes del Señor. ¿Cuál es su castigo? El Señor lo llena de lepra en la frente. Y así vive hasta sus últimos días, dice, leproso, hasta el día de su muerte. Entonces, si te das cuenta, la lepra está muy relacionada, muy vinculada con el pecado. Y vas a encontrar otros versículos bíblicos donde nos habla sobre justamente la lepra y el pecado. En el libro de Deutrenomio, Deutrenomio 24. Deutrenomio 24. Me picó un zancudo, disculpe, ¿por qué estoy? Uy, sí, me picó un zancudo, ya me hizo una roncha. Ya, Deutrenomio 24, 8 y 9. Mira lo que dice el Señor. En cuanto a la plaga de la lepra, tengan cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñarán los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. O sea, el Señor nos dice, tengan cuidado de la lepra. Tengan cuidado y observen diligentemente. Y hagan todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo lo que le he mandado a ellos para que ustedes se cuiden. Entonces, mira, el Señor nos viene alertando también a través de esta escritura de que tengamos cuidado con la lepra. Y que si queremos aprender, conocer más sobre esta enfermedad, acudamos, acá dice, claro, estamos hablando en este contexto, a los sacerdotes. Ahora, según el libro de Hebreos, según el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Si tú revisas esa parte de la escritura, Hebreos 4, 14. ¿Quién es hoy en día tu sacerdote? Cristo. Cristo es el gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Bien. Entonces, otra cosa importante que quiero compartir. Éxodo 4, versos 6 y 7. Y le dijo además Jehová a Moisés, Mete ahora tu mano a tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como otra vez como carne. Entonces, ¿qué significa esto? Claro, esto ocurre en un contexto donde Moisés le dijo, pero ¿cómo yo voy a presentar a mí? Hablarles, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Ahí el Señor le dice, diles que te manda el yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado. No, pero no me van a creer. Entonces, es ahí donde le dice, mira, mete tu mano en tu seno, y cuando él la sacó, estaba llena de lepra. Y volvimos, se fue la señal, la señal está bien baja, se va, chicos, se va, chicas, que nos acompañan. Gracias por acompañarnos, a pesar que la señal se va, gracias por la paciencia. Entonces, mira, según este versículo, Éxodo 4, 6 y 7, donde el Señor le dice, mete tu mano a tu seno, y cuando la saques, la dio con lepra. Moisés se debe haber asustado, obviamente, porque la lepra era considerada una enfermedad, que volvía a la gente inmunda. Y le dice, ahora vuelve a meter, el Señor le dice a Moisés, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y cuando salió, otra vez era una mano de carne. Quiere decir que Dios tiene control sobre las enfermedades. Quiere decir que Dios tiene el control de todo en realidad. Ahora, hay gente que me dice, Katy, pero hay enfermedades que son a causa de nuestro mal comportamiento, a causa de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas decisiones. De hecho, sí, es verdad. Porque cuando alguien enferma de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, de enfermedades coronarias, etcétera, enfermedades cardiovasculares, pues son justamente porque nos hemos descuidado. Justamente porque no hemos cuidado de no comer tanta azúcar. Está bien comerte de repente un dulce, un postre, pero si comemos exceso de azúcar, obviamente tu glucosa va a subir. Si te gusta comer, por ejemplo, frituras, es rico, pero si comes muy seguido, tu colesterol va a subir, tus triglicéridos van a subir, tu hígado se va a enfermar si comes muy tarde. Dice que el hígado, nuestro hígado descansa de 12 de la noche a 4 de la mañana. Mira, de 12 a 4 de la mañana. Katy, ¿para qué me mencionas eso? Porque mucha gente hoy por hoy tiene el hígado inflamado, el hígado intoxicado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque mucha gente a veces come a las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Y si tu hígado empieza a su... Porque cada órgano tiene... De acá voy a compartir un video sobre el tema de nuestros órganos. Nuestro cuerpo cuando duerme, nuestro cuerpo descansa, libera toxinas, es decir, se desintoxica. Pero, ¿qué pasa si a la hora de que tu cuerpo necesita descansar, tú le das trabajo? Y hay mucha gente que de repente salió a una reunión y a las 12 de la mañana está comiendo una hamburguesa. Ejemplo, lo haces una vez, te puede ocasionar problemas, pero si lo haces tan seguido, todos los fines de semana, obviamente, obviamente tu hígado se va a enfermar porque nunca va a descansar y puede ocasionar un estrés sistemático dentro de ti. Tu hígado se puede estresar, el cuerpo también se estresa, nuestros órganos se estresan. Entonces, alguien me dice, yo escuché que de 6 p.m. a 5 a.m. no trabaja el hígado. Escuché. Bueno, yo he visto hace poco, porque justo estaba revisando unos temas de salud, porque tengo un familiar en casa, ahí en Trujillo, que está con todo ese tema de que quiere bajar de peso por el colesterol y por problemas que a veces esto acarrea. Entonces, buscando información, encontré que el hígado descansa de 12 de la noche a 4 de la mañana. Lo cual, tú dices, a ver, si la digestión toma un tiempo de 4 a 3 horas y media, la digestión, y según cómo hayas comido, porque en la noche uno debe comer ligero, entonces, si tu digestión demora, como te digo, entre 3 y horas y media a 4, quiere decir que tú debes cenar a lo mucho 6, 7 de la noche, 7 y media. ¿Por qué? Porque si tú cenas más tarde, no vas a dejar descansar tu hígado, cuando tu hígado debe descansar. Y mucha gente está en eso. A las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana comiendo, y encima comemos frituras, grasa. Si a eso le metes cerveza, licor, imagínate, tu hígado nunca descansa. Y nos terminamos enfermando del hígado, nos terminamos enfermando del colon. Yo no sé si tú has visto, pero hoy mucha gente está con cáncer al colon. Y esto proviene de un colon inflamado, intoxicado, un colon que nunca se limpia, nunca se hace un drenaje de colon, nunca se hace una limpieza de colon, lo cual hace que el colon, que es la última porción del sistema digestivo, pueda llenarse de sustancias tóxicas. Nunca lo limpiamos, es como si un baño nunca lo limpias, queda atorado, y obviamente un día va a colapsar. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. A veces decimos, ¿por qué el Señor me trae esta enfermedad? Pero no nos ponemos a pensar que el mismo Señor nos dice que cuidemos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas cosas del cuidado de nuestro cuerpo justamente están en el Antiguo Testamento, en el Libro de Levítico. El Señor no se equivoca. El Señor dice que sus planes son de bien, no son de mal. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos, como Él está allá arriba en el trono celestial, en el cielo, obviamente sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero hoy el enemigo se ha encargado de meterle ideas en la cabeza a los que estamos en la iglesia, a los que somos parte del cuerpo de Cristo, a que, ¡ay no! A las nuevas generaciones que ingresan. El Antiguo Testamento, no, 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 todos vivimos por gracia. No leas el Antiguo Testamento porque está lleno de leyes. Pero esa es una idea que el enemigo que Satanás ha implantado en la gente para que no veamos las cosas maravillosas que el Antiguo Testamento nos proporciona. En cuanto alguien empieza a hablar del Antiguo Testamento, ¡ay! Ya eres judaizante. ¡Ay! Te estás juntando con los adventistas. ¡Ay! Seguramente quieres ser judía. ¡Ándate Israel! Y no se trata de eso, porque cuando muchas de las cosas que están establecidas, desde el Génesis incluso, no había en ese tiempo Israel, no había judíos, solamente estaban Adán y Eva, y luego comenzaron a multiplicarse las personas, los seres humanos, y Dios les dejaba muchos mandatos. Trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, te alimentarás. La mujer dará a luz con dolor y tu deseo será solo para tu marido. Tantas cosas, ¿no?, que Dios nos enseña desde el principio, desde el inicio. Pero el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda bien lejos, se ha encargado de meterle en la cabeza a la gente, porque a mí me ha pasado que me han preguntado, ¡ah! Tú eres cristiana, pero tú este... tú te riges solamente al Nuevo Testamento. ¡No! El Antiguo también vale. El Antiguo también vale. Alguien me comentó hace un rato, hay cosas que son ceremoniales que han quedado, obviamente, anuladas, porque ya no tenemos por qué hacer, matar carneros, bueyes, palomas, cabras, para que podamos ser salvos, buscando redención. Ya no tenemos que ir a buscar a un sumo sacerdote, porque hoy, espiritualmente, nuestro gran sumo sacerdote es Cristo. Ya no tienes que ir a buscar a un sacerdote. ¿Me entiendes? Pero todo lo del Antiguo Testamento es sombra, es la fotografía de lo que viene en el futuro. Pero hay cosas que deben seguir aplicadas, y muchas de las cosas que favorecen a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud, están en el Antiguo Testamento. Incluso cosas que van a regir nuestra vida sexual, nuestra vida moral, el cuidado de nuestra integridad como mujeres y como varones, están en el Antiguo Testamento. Por eso el enemigo se ha encargado de decir que el Antiguo Testamento no sirve, que vivimos solo en la gracia, cuando la gracia está desde el inicio. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Abraham halló gracia ante los ojos de Dios, y vivieron en la gracia de Dios. Jacob halló gracia ante los ojos de Dios, y está en el Antiguo Testamento. Pero mucha gente dice, no, 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 yo no cumplo la ley porque yo vivo en la gracia. La gracia está desde el inicio, mis hermanos. Entonces, mira que el Señor, hoy tú puedes decir, Katy, ¿para qué vamos a estudiar la lepra, si hoy ya no hay lepra? Pero si tú analizas estos pasajes bíblicos que hemos mostrado, la lepra es símbolo de pecado. Donde hay lepra, había pecado. María fue castigada por murmurar contra su hermano Aarón con lepra. El rey Usías, en segunda de crónica, dice la palabra, es castigado porque lleno de ira, cuando él no debía poner el incienso, pero él, como era el rey, se sentía con toda la autoridad, y fue y puso el incienso. Y lo hizo lleno de ira, molesto. Altanero, ¿y Dios qué hizo? Lo castigó con lepra. Mientras que a María lo mandaron siete días fuera del campamento para que ella reconozca su error y aprenda, y ya no vuelva a hacerlo, en cambio, el Señor que conoce principio y fin de las personas, dijo, no, al rey Usías hasta el día de su muerte lo castigaré. Y en ningún momento la palabra, en ningún momento la palabra me dice que Usías, el rey Usías se arrepintió. Entonces, la lepra está íntimamente vinculada con el pecado. Hay una buena noticia. Dice, cuando tú lees el capítulo 13 del libro de Éxodo, ya dice que cuando uno está con lepra, cuando uno está con enfermedades de la piel, vaya a ver al sumo sacerdote. Hoy el sumo sacerdote es Cristo, según el libro de Hebreos, capítulo 4. Hoy nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y si la lepra es pecado, significa que si yo tengo lepra, pero no lepra física, lepra espiritual. María tuvo una lepra espiritual. Si lo queremos ver ya ahora actualmente en el contexto actual. Obviamente, Dios la castiga con una lepra física, pero producto de su pecado de murmuración, de chisme, de contienda, de levantar falso testimonio contra Moisés, su hermano. ¿Cuánta gente el día de hoy está levantando testimonio en contra de sus hermanos? ¿Cuánta gente lanzando murmuraciones, criticando, señalando, juzgando, cuando el único que juzga es Cristo? Y si vas a juzgar, tienes que hacerlo con un justo juicio. O sea, si tú estás mirando la paja en el ojo ajeno, mira primero el tronco que está en el tuyo. Porque con la vara que mires, con esa misma vara serás medido. Ahora, cuando nosotros vamos a señalar, a criticar a alguien, lo tenemos que hacer en privado. Y lo tenemos que hacer con un espíritu de más sedumbre. Quiere decir, si por ejemplo, yo quiero decirle algo a mi hermana Sara Ofelia. Veo su foto y no me gusta su apariencia. No me gusta su ropa. Es un ejemplo precioso, ya. No lo tomes así. Es un ejemplo. Estoy tomando porque me dolió tu nombre. Sarita. Yo veo su foto, ya, y digo, oye, mira los lentes que se pone Sara. Mira la ropa que se pone Sara. Mira el maquillaje. Mira su sombrero. Mira las posiciones que hace. Mira las actitudes. No, esto está mal, Sara. Y hay gente que yo he visto, hermanos en Cristo, que agarran en su muro y publican sobre esta persona. Entonces, tú no puedes hacer eso. Porque el Señor no te manda a avergonzar a la gente. El que te va a avergonzar es el Espíritu Santo cuando se revela en tu vida, porque el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Pero no para herirte delante de los demás, sino para que tú reconozcas tu pecado. Entonces, hoy en día es tan fácil agarrar y escribir un comentario en el muro de las personas, en el Instagram de las personas, en el Facebook de las personas. Es tan fácil poner un comentario. Y de frente señalamos, criticamos, incluso estando ya en Cristo. Porque la gente que aún no conoce en Cristo, se le puede entender. Porque aún no han conocido a Cristo. Y hay un verso que dice, el que no conoce a Cristo no ha conocido el amor. Gente que dice, sí, es que yo amo a mi prójimo. Yo amo a mi Señor Jesucristo. Yo amo a mi Señor Jesús. Pero tratas mal a tu prójimo. Entonces no has conocido el amor. Entonces no has conocido a Cristo. ¿Sabes? Mira. Hoy en día hay mucha gente que dice ser cristiana, que está en Cristo, que recibió a Cristo, que hizo la oración de fe, que se bautizó. Mucha gente. Y tiene desamparado a sus padres. Los tienen abandonados a sus padres. Son malos vecinos, son malas madres, malos padres. Son malos hermanos con sus familiares, con sus hermanos carnales. Y en estos días que yo estuve en Trujillo, he recibido todo tipo, o he absorbido. Porque a veces conversaba con la gente mientras iba al mercado, mientras iba a la calle, a la farmacia, etc. O salía a pasear a algún lado determinado de Trujillo y me encontraba con alguien. Y la gente rápidamente a veces te comenta cosas, te habla. Y es entendible. Porque a veces nos sentimos tan ofuscados, nos sentimos tan apesumbrados, adoloridos, que a veces tenemos la necesidad de hablar y desahogarnos. Y me ha pasado en estos días que conversaba con personas que no necesariamente son cristianas. Conversaba con cristianos y con gente que aún no está en Cristo. Que son católicos o sencillamente creen en Jesús, creen en Dios a su manera. No quieren ser ni católicos ni nada porque están muy decepcionados de la gente que dice ser cristiana. Y lo digo así porque hay mucha gente que dice ser cristiana, pero sin embargo te insulta, te trata mal, te mira mal, te dicen hija del diablo, te dicen te vas a quemar en el infierno, etc., 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 etc. Perdón que hay zancudos. Entonces me encontraba con mucha gente donde me decían, mira, aquella persona es cristiana, pero tiene a su madre en abandono. Aquella persona es cristiana, pero le ha quitado la casa a su propia madre. Aquella persona es cristiana, pero ha hecho firmar documentos a su papá, que ya tiene 90 años, para quitarle sus bienes. ¿Qué significa eso? Me decían. Y así me ponía varios ejemplos. Mira, aquella persona es cristiana, pero cuando vino el huaico, porque en Trujillo vino el huaico, así te pongo los ejemplos textuales que me han comentado, ¿no? Los testimonios tal cual. Aquella persona es cristiana, pero cuando vino el huaico, y justo se estaba haciendo una obra de servicio público, de las pistas, vino y se llevó todo el cemento. Se lo robó. ¿Cómo se entiende eso? Y la gente me ponía un montón de ejemplos. Mira, yo soy cristiano, me decían, ¿no? Un varón. No, un varón, ya me acordé. Un varón que vendía frutas, y justo yo llegué por ahí, por el mercado, ya no había mucha gente, y lo encontré ahí al varón vendiendo sus frutas, y mi hija se le había antojado unos plátanos. Y me dice, este, yo no soy cristiano, pero no comprendo cómo entre cristianos, se supone que están en otro nivel espiritual, cómo entre cristianos se pueden clavar tantos cuchillos. O sea, cómo entre cristianos se pueden denunciar uno al otro, criticar uno al otro. Yo no entiendo esa parte. Y esto me hace recordar a una palabra del Señor que dice que que el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, justamente por causa de los impíos. O sea, los impíos son los que ya conocemos a Cristo, y conociéndole, caemos en pecado, caemos en errores. No somos perfectos. Pero hay cosas que ya a veces lo hacemos como que adrede, adrede, como que no queremos salir de esa vida pecaminosa. Nos encanta estar en esa vida pecaminosa. Entonces, mira, hay mucha gente que dice ser de Cristo, y aún no ha podido sacar de su corazón esa lepra espiritual, esa murmuración, esa ira, esa contienda, esa actitud de chisme. No han podido. Y con esto quiero ya ir cerrando, porque hoy día solamente vamos a poder hacer la introducción del Levítico 13, porque son tantas cosas las que podemos mencionar, porque es un capítulo largo, mis hermanos. Ah, ya, Proverbios 6.16 será, ¿no? Vamos a volver a Proverbios. Proverbios 6.16. Seis cosas que aborrece Jehová, el Señor, y aún siete abomina su alma. De verdad que se han metido un montón de zanjudos, no sé por dónde, porque todo está cerrado. Aún siete abomina su alma. Cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Aquella que se cree, o aquel varón que se cree lo máximo, se cree el ungido, y cree que porque usa saco y corbata, y cree que porque usa la falda más larga, el vestido más largo, ya pues. Yo soy el siervo, el gran siervo de Dios. Hermano, estás mal. Estás mal porque, si bien es cierto, nuestra apariencia física, nuestra ropa, da testimonio de que somos personas que hemos cambiado, que hemos dejado de ser la vieja criatura, pero de nada te sirve tener un saco y corbata, o tener una falda tan larga, de nada te sirve si tu corazón está lleno de altanería, si tu corazón está lleno de una actitud déspota, y comienzas a mirar a todos debajo de tu hombro, de nada te sirve por más conocimiento, o por más que te hayas leído tres veces la Biblia, porque la has leído nada más y no has comprendido que la esencia de este Evangelio es el amor, la misericordia, la compasión, la humildad. Por eso dice el Señor que abomina, aborrece los ojos altivos. Otro, la lengua mentirosa, sabiendo, mientes. Las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy en día, ¿cuántos delincuentes? Hasta por cien soles te matan. Las manos derramadoras de sangre. Y todavía sangre inocente, lo recalca la Biblia. Cuatro, el corazón que maquina pensamientos iniquos. El corazón que maquina pensamientos perversos. Mira aquella hermana, de verdad que no me caes, hermana. Oye, y encima está ahí en el grupo de alabanza, el líder de alabanza. Vamos a ver qué le encontramos. Algo debe haber en su pasado. Hay gente que vive así, maquinando. El corazón que maquina pensamientos iniquos. Ahora mismo recibí el testimonio de un varón que muy triste me contaba sobre el caso de un familiar, una señora de 80 años, que había sido estafada por su propia hija. La hija le había hecho firmar unos documentos y mediante esta firma venden la casa de esta señora de 80 años y la dejan en total abandono. Y esta mujer es sierva de Dios, es cristiana, apasionada por la Biblia. Y este varón que me compartió el testimonio muy triste me decía ¿qué es lo que pudo pensar sobre aquella mujer? Y yo simplemente le dije lamentablemente no todo el que diga Señor, Señor le tocará estar con Cristo en el reino de los cielos. Porque el árbol que da buen frutos eso significa que el Espíritu Santo está en él. Tiene la guianza del Espíritu Santo. Por los frutos le conoceré. El árbol por sus frutos se le conoce. Y evidentemente el testimonio de esta mujer que de repente en su iglesia puede ser la sierva más ungida, la que más salta, la que más baila, la que más profetiza y todavía en lenguas. Pero sí, está haciendo esta situación. Sí, su corazón ha maquinado el estafar a su propia madre. Cuando la palabra de Dios en el capítulo 20 de... perdón, de Éxodo, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Pero parece que esta hermanita se olvidó. Ahora, tú me puedes decir, Katy, estás juzgando. Lo estoy haciendo con justo juicio. No estoy diciendo nombres, además. Lo estoy haciendo con justo juicio. Obviamente, primero tengo que ver mi testimonio. Para mí, mis padres te los tengo en un pedestal. Son mi orgullo. Son mi motivación. Una de mis motivaciones. Para yo seguir trabajando. Y tengo muchos sueños para ellos. Muchos sueños de darle todo lo que a ellos les corresponde y se les merece. Y no puedo concebir como alguien le pueda arrebatar injustamente sus pertenencias a su propia madre. Un corazón que maquina pensamientos iniquos. Totalmente desagradable a la presencia de Dios. Ese era el cuarto, ¿verdad? A ver, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr a hacer el mal. Ya estamos en el quinto. Los pies presurosos para correr a hacer el mal. Aquella persona que aún no puede abandonar esa sensación de hacer el mal para sentirse totalmente realizada, plena. Oye, no estoy segura que esa mujer hizo esto, pero vamos poniéndolo en el Facebook. Vamos escribiendo. Estamos en el quinto, ¿ah? Vamos escribiendo. Sí, eres mala, eres perversa. Ta, 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 ta. Y tú, ¿cómo sabes? No es que fulanita de tal dijo. Y entonces yo le creo a la fulanita de tal. Los pies presurosos para correr a hacer el mal. Ya vamos cinco cosas. Seis. El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. Te dejaste llevar por los chismes por lo que tu amiga, tu compañera, la siervita, la hermanita te dijo. Y tú vas y lo hablas con toda seguridad. Ah, ¿pero lo confirmaste? ¿Buscaste a la fuente? No. Simplemente hablas porque escuchaste. Entonces eres un testigo falso que habla mentiras. Y el siete. La discordia entre hermanos. Ahí están. Las siete cosas. Seis cosas que aborrece Jehová y aún siete su alma abomina. tener cuidado con nuestros pensamientos, con las cosas que hacemos, con el testimonio que vamos como cristianos. Ojo, no soy perfecta, no hay nadie perfecto, pero tenemos que esforzarnos por perfeccionar nuestro carácter para parecernos a nuestro maestro, para parecernos a Jesús. Para cerrar el tema, para cerrar la introducción, porque hemos hecho una introducción, te decía, ¿no? Claro, las cosas se dicen como son y eso no es juzgar, pero siempre también mostrando un corazón humilde, un corazón manso, un corazón humilde y un corazón manso, porque no se trata de humillar a la otra persona, se trata de conversar con aquella persona, de hacerle ver lo que está mal, de tratarla, ya sea por un mensaje, llamarla, decirle, oye, estás mal, mira lo que estás haciendo y tú conoces la palabra de Dios y la gente que no la conoce, pues, simplemente, pues, ya le tocará su momento de acercarse a Dios, Dios sabe cómo llama a cada, a cada, a cada criatura, Él sabe la esencia de cada uno y Él sabe cómo llamar la atención de cada una de sus criaturas. y los que ya están en Cristo, Señor sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos, nos conoce, nos hizo, es nuestro arquitecto. Entonces, en resumen, para esta introducción, para esta breve introducción, que barbaridad, nos hemos extendido bastante en esta conversación, la lepra es símbolo de pecado, hoy mucha gente tiene lepra, no, pero ya no existe la lepra, lepra espiritual, hoy mucha gente tiene lepra espiritual, es muy presurosa para lanzar improperios, para lanzar comentarios, para juzgar sin saber, para juzgar sin sano juicio, porque no es que no puedas juzgar, pero hazlo con un sano juicio, hazlo con un corazón manso, con un corazón que busque la reconciliación, porque estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas, estamos para llamar a la reconciliación, se nos ha dado, dice el Señor, el ministerio de reconciliación. Entonces, la lepra hoy en día maté un zancudo, mira, mira, es que no sabes todas las ronchas que me están haciendo ahorita los zancudos, no sé por dónde se metieron, entonces, la lepra hoy en día cargamos una lepra espiritual, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido de Dios, pero cargamos una lepra espiritual, yo no sé si tú, pero a mí me pasa que por donde yo voy, y ojo, no soy perfecta, también cargo muchos defectos, pero por donde yo voy, me encuentro con personas, o me encuentro con personas que no necesariamente, como te digo, son cristianas, son personas que o son católicas, o simplemente no participan de ninguna religión, creen en Dios a su manera, y personas que dicen, yo no quiero ir a una iglesia, yo no quiero ser parte de una iglesia, yo creo en Dios a mi manera, porque no me gusta lo que veo en la iglesia, claro, obviamente porque lamentablemente muchos cristianos hemos dado mal testimonio sobre la verdad de la iglesia, cuando debemos mostrar amor, paciencia, amacedumbre, ¿cuáles son los integrantes del fruto del Espíritu Santo? Eso está en el libro de Gálatas, Gálatas 5.22 me parece, a ver, vamos a ver, hoy día la señal nos está recontrafallando, ya, Gálatas 5.22 el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, lo repetimos, amor, gozo, ¿tienes amor en tu vida? hay gozo en tu corazón, gozo, amor, gozo, paz, ¿eres un vehículo de paz? paz, paciencia, paciencia, tienes paciencia con aquellos hermanos que incluso a veces que tristeza la señal, Dios mío, me estoy volviendo ronquita, a ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, Gálatas 5.22 antes de que se me vaya la señal, es hora de cultivar todos los integrantes del fruto del Espíritu porque por el fruto conoceréis al buen árbol muchos no estamos siendo buenos árboles y a causa de nuestro mal testimonio la gente que aún no conoce a Cristo más bien los espantamos los apartamos cuando nosotros somos elegidos por el Señor para hacer luz en medio de las tinieblas está claro que tenemos que hacer luz para los que aún no conocen a Cristo y yo he notado sin embargo que a veces hay cosas que yo subo a mi página y los primeros en criticar son hermanos cristianos los primeros en estar fijándose son hermanos en Cristo y cuando nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos unirnos para hacer luz para los que aún no conocen a Cristo y en esta página entra mucha gente que no conoce a Cristo que quisiera conocer o que simplemente a veces se va a entrar a decir cosas incoherentes chismes lo que sea pero entraron y no podemos desaprovechar ninguna se fue la señal otra vez y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para hablarles del amor de Cristo pero no solamente con lo que escribimos sino también con nuestras actitudes que Dios nos ayude y nos haga entender el Espíritu Santo que no hay nadie perfecto perfecto solo es Cristo y que nosotros estamos aquí para aprender y que a través de nuestra enseñanza o que a través de la enseñanza de la palabra que recibimos nos vamos poco a poco perfeccionando para que a su vez podamos ser ayuda y guía para otras personas porque el mundo necesita la palabra estamos en un tiempo donde la gente necesita de Cristo y muchos no lo saben y muchos no lo quieren reconocer pero muchos necesitan de Cristo tenemos que empezar nosotros a decirle Señor saca todo lo que debes sacar dentro de mí y ayúdame a caminar conforme a tu voluntad ayúdame a tener paciencia ayúdame a tener templanza ayúdame a tener dominio propio de mis emociones ayúdame que a pesar de los problemas yo tengo un corazón gozoso que no se me vaya el gozo aunque no tenga dinero aunque no tenga salud aunque no tenga plata aunque hayan problemas ayúdame Señor a que mi gozo no se vaya porque yo sé que si te tengo a ti lo tengo todo y todo aquello que quizás el adversario te está queriendo arrebatar el Señor te lo multiplicará como a Job a Job se le quitaron muchas cosas pero el Señor le multiplicó por siete todo aquello que le fue arrebatado cuál es entonces cuál es entonces el secreto de todo esto que esperemos pacientes en Jehová ahí en la alabanza ¿no? pacientemente esperé yo en Jehová que está inspirada en un salmo pero ahorita no recuerdo el número de salmo pero más o menos la alabanza dice así pacientemente esperé en Jehová y está inspirada en uno de los salmos creo que el salmo 147 no recuerdo pero el secreto está en esperar pacientemente en el Señor me ha dado mucho gusto ya te diste cuenta que yo cuando empiezo a hablar de mi Señor es una cosa extremadamente maravillosa que parece como que no existiera otra misión para mí pero en realidad sí hay más misiones tengo que ir a almorzar felizmente ya está mi comida solo la tengo que calentar y hacerme mi ensalada mi esposo felizmente felizmente salió a una reunión así que ya ya pues ya no almorzó conmigo ya no almorzó en casa así que ya le guardaré para la cena pero ya mi almuerzo está listo y y de aquí voy a voy a bajar a la tienda para poder quedé hoy día con alguna de ustedes en poderles mostrar vestidos casuales ves que hay mucho trabajo por hacer y y y y por qué tenemos que trabajar porque justamente el Señor demanda eso en su palabra sean valientes sean esforzados no desmayen trabajen el Señor prospera a quien trabaja el Señor no prospera a quien está en su casa sin hacer nada evidentemente hay personas que no pueden salir tener actividades porque quizás tienen algún alguna condición médica física que les impide pero los que no pues tenemos que ir trabajar ganarnos el 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 sustento con el sudor de nuestras frentes hay muchas cosas que a veces cargamos y la gente no lo sabe pero el Señor sí lo sabe el Señor sabe él conoce todo a ti mujer que me estás viendo a mí a mí me pasa a veces que en algún momento me he sentido sola desamparada físicamente porque a veces quizás mi esposo puede estar muy ocupado con mucho trabajo mi hija puede estar muy ocupada en sus cosas y a veces como que yo digo bueno ahora que no estoy saliendo mucho con mi mamá en casa cuidándome también por mi estado de gestación pero luego me doy cuenta que simplemente son ataques del adversario que a veces te quiere meter en la cabeza estás sola nadie te quiere estás sola nadie se preocupa por ti no tienen cuidado de ti son cosas de la te decía que estás sola a veces el adversario te quiere poner ideas pero no estás sola siempre la providencia de Dios va a estar contigo si tú lo crees entonces cuando te alberguen esos pensamientos en tu mente repréndelos repréndelos porque aunque la gente te deja sola él nunca te dejará él nunca te dejará él siempre va a estar contigo así que no te sientas sola no te sientas solo no sientas que estás desamparado porque justamente dice la palabra bien bienaventurados los débiles de espíritu los quebrantados de corazón porque de ellos será el reino de los cielos así que por todos lados vas a estar bendecido bendecida no te sientas solo siente que en medio de la soledad el señor siempre está contigo él no te abandona aunque no lo puedas ver él está contigo estera elisabeth saludos el camino del señor es difícil pero es seguro porque en él he puesto mi confianza mi esperanza dios te bendiga hola marlenica vanillas dios te bendiga sarah ofelia dios te bendiga dios les bendiga grandemente me voy despidiendo antes que se me vuelva a ir la señal estamos teniendo problema de señal vamos a intentar hacer transmisión en un rato en una horita será hora y media que den hacerles transmisión de los vestidos casuales para los que desean esa es parte de nuestro trabajo también es una manera de sustentarnos trabajando vendiendo ropa para damas pero no sé si la señal nos acompaña porque hoy día la señal está fatal tanto el wifi como los datos de los teléfonos así que vamos a ver si no ya tendrá que ser mañana bueno preciosas dios te bendiga momento de almorzar mi pequeña también tiene hambre ha estado hace rato ya se cansó ha estado que me pateaba me pateaba me pateaba así que cuídense mucho una oración antes de irnos claro que sí pero ojalá que no nos deje la señal mariela samudio dios te bendiga te llene de fuerzas tendiendo perfectamente es algo tan difícil y complicado perder a un ser que amamos nos vamos orando para que el señor nos dé fortaleza mis hermanos mis hermanas preciosas doris desde italia nos vamos orando amado padre celestial en el nombre precioso de tu hijo jesucristo gracias señor por este tiempo que hemos compartido conversando meditando como mujeres y varones al respecto de tu palabra gracias señor porque tú eres el que nos da la fuerza tú eres el que pone el sentir en nuestros corazones tú eres el que hace el querer el hacer por tu buena voluntad dentro de nosotros gracias padre gracias porque a pesar de nuestros errores tú siempre estás pendiente de cada uno de nosotros a pesar de nuestras debilidades tú siempre estás ahí pendiente para levantarnos y darnos fortaleza señor te pedimos a estas horas señor que puedas bendecir la vida de todos los que están conectados bendice a sus familias bendice a sus hijos a sus parejas bendice sus hogares señor y te pedimos que reprendas todo espíritu inmundo de sus vidas que los tiene sumidos en tristeza depresión en angustia en ansiedad señor en pensamientos que no son los los pensamientos que tú tienes para ellos señor pensamientos iniquos pensamientos incluso de suicidio señor repréndelo y échalo fuera y que sea señor tu gozo tu paz entrando en nuestros corazones para llenarnos señor plenamente para caminar conforme a tu voluntad señor te pido a estas horas padre amado que tomes el corazón de cada mujer y arranques de raíz toda angustia toda depresión que ingreses a la vida a la habitación de cada persona conectada y señor tú que sabes y conoces a cada persona que está conectada seas tú señor en el nombre de Jesús tomando cada cadena rompiendo cada cadena de maldición generacional rompiendo cada cadena de enfermedad de ansiedad quebrantándola en el nombre de Jesús y liberando señor aquellos que están cautivos libera señor aquellos corazones cautivos por el enemigo por aquellos que en este momento están clamando ser liberados lo pedimos en el nombre de Jesús que en este momento señor te pedimos que tu espíritu santo se mueva se mueva conforme tu bendita voluntad para que sea usted padre amado glorificándose glorificándose como sólo tú sabes hacerlo señor ingresando a cada habitación a cada mujer que está postrada en una cama por ansiedad por depresión por enfermedades que sea usted señor en el nombre de Jesús rompiendo cada cadena rompiendo cada cadena y libertando cada corazón oprimido que sea usted señor bendito rompiendo cada muro que tiene a la gente atrapada en vicios de drogadicción en vicios de pornografía en vicios de infidelidad y lujuria señor que sea usted dando libertad a toda la gente que está atrapada en estos pecados señor ayudándolos a perfeccionar su vida ayuda señor a cada mujer a cada varón que está postrado en una cama de hospital producto de una enfermedad un cáncer una infección ayúdalo señor a aquellas personas que están atravesando un cáncer algún problema en su sistema digestivo en su sistema gástrico estómagos inflamados estómagos señor con heridas con llagas perforados señor todo todo órgano del cuerpo que está quizás lastimado señor en estos momentos está recibiendo tu visitación señor para que conforme tu voluntad tu espíritu santo sane señor cada persona que tiene un órgano herido en especial aquellas personas que están teniendo problemas en el estómago y en el hígado señor sana los padres confiamos en ti porque tu palabra dice que tú eres medicina que tú eres abundante medicina paz y que revela sanidad en nuestras vidas eso está escrito señor en tu palabra confiamos señor en ti nuestro reposo eres tú nuestro descanso eres tú más allá del reposo físico más allá del reposo que guardamos quizás en cada día para para adorarte sabemos que tú eres nuestro reposo espiritual señor para aquellas personas que están con problemas en los pulmones en los sistemas respiratorios señor eres tú con tu mano poderosa tu espíritu santo limpiando y purificando el sistema respiratorio de las personas afectadas limpiando sus pulmones señor poniendo tu mano victoriosa poderosa en las rodillas de las personas que están quizás teniendo problemas de osteoporosis teniendo problemas de gota en las rodillas problemas en la zona lumbar también señor problemas en los pies pies hinchados señor de repente por una por un mal mal quizás mantenimiento del cuerpo de cada persona señor veo pies hinchados señor en este momento eres tú señor libertando nuestras venas nuestras arterias nuestras articulaciones nuestra sangre empieza a fluir señor de una manera correcta adecuada porque tu mano poderosa nos está ungiendo a cada persona conectada señor gracias te damos a estas horas en el nombre precioso de jesús liberta cada cabeza que tiene señor incrustada malas ideas pensamientos que el enemigo nos ha metido señor cada cabeza es libertada en el nombre de cristo jesús gracias gracias señor gracias 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 padre gracias hijo gracias espíritu santo en el nombre poderoso de jesús nuestro mesías el que vive y reina por los siglos de los siglos declaramos victoria en el nombre de jesús declaramos sanidad en el nombre de jesús declaramos que hoy se cumple la palabra del señor porque confiamos en él la palabra dice que el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen señor somos temerosos de tu presencia queremos ser obedientes en ti proclamamos victoria en el nombre precioso de jesús proclamamos cumplimiento de tu palabra en el tiempo que tú has especificado para cada uno de nosotros en el nombre de jesús en el nombre de jesús gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio señor como es desde siempre como es desde antes de la creación del mundo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y amén canta victoria canta victoria porque el nombre poderoso del señor hoy se ha manifestado hoy se ha manifestado estoy completamente segura mi corazón así lo siente el señor hoy día me ha mostrado y yo soy muy poca de compartirte estas cosas porque luego va a haber gente que diga oíjate estás loca cómo te va a mostrar Dios cómo te va a mostrar Jesús cómo es eso yo no sé si uno de ustedes de los que está conectado ha pedido por su estómago hay alguien que está con un tema en el estómago no sé si una gastritis una inflamación pero hay alguien aquí que tiene problemas de estómago y el señor me mostraba un estómago como yo podría ver un estómago ni que estuviera en una clase de anatomía pero vi una imagen de un estómago y el señor ponía ese sentido en mi corazón hoy la persona que está mal de ese estómago el señor va a poner su mano poderosa pero guarda cuidado y ten paciencia porque el señor dará sanidad a tu estómago a tu vida en el tiempo que él ha especificado y si para él la sanidad tiene que ser ya al instante él lo hará cree en él él lo hará y si tiene que prolongar algunos días o si es un proceso el que tienes que pasar ten por seguro pero él está teniendo cuidado de ti él está escuchando tus oraciones él está leyendo tus pensamientos él está escudriñando lo que piensa tu corazón así como me mostró un estómago me mostró pulmones me mostró rodillas y me mostró pies hinchados me mostró pies hinchados y alguien me pone sí soy yo y a mí me emociona porque estas cosas no pasan no pasan siempre no siempre al señor le place mostrar pero hoy a él le ha placido mostrar no soy yo yo simplemente soy una persona común y corriente una mujer que que tú estás viendo que tiene que cocinar que tiene que ser mamá que tiene que cuidar su embarazo que tiene que atender a su marido que tiene que limpiar la casa simplemente soy una mujer como cualquiera pero me da tanta dicha de que el señor por misericordia se pueda fijar en mí se pueda fijar en todos los que estamos conectados y haya puesto en mi sentir que hoy mucha gente va a ser libertada sanada en el nombre precioso de Jesús porque ese es el rey que tú tienes ese es el señor que tú tienes ese es tu salvador y para tener acceso a todas estas cosas solo tienes que creer porque dice la palabra en hebreos capítulo 1 capítulo 13 perdón versículo 1 dice dice que la fe la fe es la certeza de lo que se espera ten fe en aquello que tú estás esperando ten fe llegará lo que tú estás esperando la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves aún no ves tu sanidad pero convéncete mujer, varón la sanidad va a llegar para ti para tus hijos para tu pareja para quien tú estás pidiendo esa sanidad va a llegar pero tienes que tener fe fe porque es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero recuerda que la fe viene por el oír pero el oír la palabra de Dios que es lo que están escuchando tus oídos escucha más palabra de Dios para que tu fe sea multiplicada pídele sabiduría a Dios Santiago 1 capítulo 5 el que le falte sabiduría pídasela a Dios porque Él la va a entregar de manera abundante Él la va a entregar sin ponerte ningún reproche porque Él no puede negarle sabiduría a un corazón contrito humilde y humillado que le dice Señor ayúdame Señor quiero aprender Señor quiero conocerte quiero saber más de ti ayúdame a utilizar las herramientas espirituales que tu palabra me manifiesta ayúdame a utilizar la única manera la única manera de ser agradables a los ojos del Señor es conociéndole más y más la única manera de enamorarte más de tu Creador es teniendo más y más intimidad con Él la única manera de conocer más a Jesús es leyendo sobre sus obras sobre sus maravillas y diciéndote a ti misma si lo hizo con María Magdalena que la libertó de siete demonios lo podrá hacer conmigo claro que lo puede hacer contigo si fue capaz de curar a la mujer de flujo de sangre considerada impura inmunda apartada de todos porque doce años tenía flujo de sangre si pudo curar a ella que solamente ella con tocar el borde del manto del Mesías por su fe fue curada no por tocar el manto sino por su fe si pudo curar si pudo curar al soldado romano a su siervo del soldado romano claro que puede curarte a ti si pudo curar a la hija de la mujer serofenicia que estaba poseída por demonios y que ojo no era judía era gentil era serofenicia era serofenicia y cuando ella va donde Jesús donde el maestro y le dice maestro por favor mi hija está endemoniada ayúdeme curala y Jesús le dice no es lícito darle la comida que es para los hijos a los perros mira como la reprendió con fuerza pero ella aún así con un corazón humilde y humillado le dijo pero hasta los perros merecemos comer las sobras Dios se quedó maravillado y dijo por tu fe tu hija en este momento es libertada de todos esos demonios ese es el Señor que nosotros tenemos Él no puede resistirse a un corazón humillado a un corazón que diga yo estoy aquí Señor soy tu sierva soy imperfecta pecadora llena de errores inmunda impura pero Señor quiero mejorar quiero una nueva vida para mí para mis hijos para mi matrimonio Señor quizás soy la persona que más falló pero hoy te necesito no quiero quedarme con esta enfermedad no quiero quedarme en esta situación de miseria espiritual no sé cómo salir pero yo sé que tú me puedes sacar yo sé que tú puedes resucitarme porque ya 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 agoté todos mis recursos pero yo sé que si a ti te busco y que si tú me sanas esto me hace recordar justo acá había anotado algo Marcos 1 40 41 y digo que me voy y no me he ido Marcos 1 40 mira lo que dice Jesús sana un leproso vino a él a Jesús un leproso rogándole e hincado de rodillas le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia te lo repito Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero si quiero se limpio el leproso fue a él a rogarle no con arrogancia él fue a rogarle y se puso de rodillas se hincó de rodillas ante Jesús y le dijo si quieres puedes sanarme y Jesús que le dijo lo miró con amor y misericordia y le dijo si quiero en este momento se limpio ese es el Jesús que tú tienes el padre que tú tienes el amigo que tú tienes el esposo que tú tienes el consejero que tú tienes el admirable que tú tienes el príncipe de paz el padre eterno ese es Jesús que no rechaza nunca un corazón humilde que se inclina a la presencia de Dios él no rechaza aquel que quiere ser sanado pero todo depende de tu intención quieres ser sanada quieres ser sanado quieres cambiar de vida ya te cansaste de todas esas cosas del mundo ya te cansaste de estar con amigos todas las semanas perdido y tomando y tomando ya te cansaste de esa doble vida ya te cansaste de tener una vida llena de desesperanza de infidelidades de traiciones de dolor de sufrimiento ya te cansaste de ser y sentirte como una mujer abandonada estás desesperada mira que Jesús solo dice o solo espera que vayas con un corazón humilde que te inclines que te arrodilles a su presencia y le digas Señor si quieres puedes sanarme si tú quieres puedes cambiarme si tú quieres puedes hacer una obra nueva conmigo y el Señor no te va a rechazar te va a decir si quiero sé limpio Él limpiará tu vida solo tienes que buscarle pero todo empieza con el arrepentimiento estoy arrepentido de lo que hice estoy arrepentido de lo que fallé de lo que no hice de lo que debí hacer todo nace del arrepentimiento todo nace del autoanálisis de la autorreflexión de que hoy mismo tú analices tu vida quizás ya estás en Cristo ya estás bautizado ya lo recibiste tienes 20 años en la palabra pero analízate reflexiona qué hice mal o qué estoy haciendo mal o qué es lo que ya no debo hacer y si aún no conoces a Cristo analiza tu vida a veces pensamos que cuando somos jóvenes bueno yo ya tengo 38 pero a veces escucho a chicos de 20 25 no soy joven aún hay tiempo para buscar a Cristo pero la palabra me cuenta en el libro de Lucas que había un hombre que tenía tanto trigo que tenía tanta cosecha y que veía su almacén y decía voy a destruir esto y voy a hacer un almacén nuevo más grande para poder guardar toda mi cosecha porque tengo tanto ya no me tengo que preocupar por trabajar tengo demasiado y Jesús mismo le decía necio hoy mismo vienen por tu alma a veces acumulamos acumulamos recuerdos cosas placeres dinero viajes comida carteras ropa carros mujeres a veces acumulamos tanto y pensamos que no es que soy joven no es que aún me falta mucho aún quiero seguir disfrutando del mundo pero si te te toca el momento de partir si es Cristo que te dice necia o necio hoy mismo ahora mismo vienen por tu alma vas a poder poner todo en orden seguro que no si ahora mismo te dijeran que son las tres y cuarto de la tarde wow son tres y cuarto de la tarde si ahora mismo te dijeron a las seis se acaba tu vida para ser exacto seis y cuarto o sea tendrías tres horas para poner en orden tu vida tú crees que te alcanzaría el tiempo tú crees que te alcanzaría tú crees que te alcanzaría el tiempo para decir tengo que poner todo en orden había un rey Ezequías me parece que es Ezequías donde viene el ángel del señor y le dice Ezequías ponte a cuentas con el señor pone en orden tu casa porque porque ahora mismo vas a morir te queda poco tiempo eso puede pasarte puede pasarme puede pasarnos a cualquiera que vengan a pedirnos cuentas o que de repente la muerte te sorprenda y ni siquiera tengas tiempo para entrar a cuentas con Dios ni con nadie ni para poner en orden tu casa el rey Ezequías le dijeron pon en orden tu casa porque se acabó tu tiempo en la misericordia del señor el ángel el ángel le dice eso Ezequías y Ezequías le dice pero señor recuerda todo lo que yo hice por ti todo lo que te serví todo lo bueno que hice para tu obra bueno por esa consideración te estoy diciendo el ángel del señor que pongas se engorre en tu casa porque es momento de partir pero y si no te has ganado esa misericordia esa gracia y la muerte te sorprende y te lleva ¿cómo te vas? ¿a dónde se va tu alma? evidentemente al cielo no se va ¿a dónde te vas? ¿con quién te vas? así que hoy es el día hoy es el día en que muchos van a decir quiero conocer a Jesús quiero empezar una vida con Jesús o al menos quiero intentar quiero intentar incursionar una vida con Jesús quiero hacer la prueba ¿qué pierdes? no pierdes absolutamente nada haz la prueba y empieza a poner a Jesús en cada cosa que tú hagas en cada paso que tú des nada pierdes pon a Cristo en tu vida y empieza a caminar con Él y de ahí me cuentas ¿cómo te va? bueno cuídense mucho no sé cuántas veces me estoy despidiendo y quiero seguir hablando y quiero seguir hablando pero bueno nos retiramos cuídense mucho Dios los bendiga me acordé hay sanidad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad cuando estás en Dios hay libertad en Cristo Jesús en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios que tú Gracias.